Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya es tiempo de vivirlos plenamente. Gracias por ver el video. Y Juan Luis Font, quienes toman los micrófonos para presentar el programa líder de opinión en nuestro país. Fabulosa 88.9 les da la bienvenida a Con Criterio. Buenos, 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 buenos días y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Hoy es el jueves 1 de diciembre del año 2022. ¿Perdón? ¿Qué pasó? No me escucho. Buenos días, oyentes Con Criterio. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en esta mañana. Es un gran gusto estar con ustedes y poder saludarles en el primer día del mes de diciembre. Estamos ya en el mes número 12 del año. Ahora sí, doña Claudia Méndez. Bienvenida a usted. Hola, ¿qué tal, oyentes Con Criterio? Muy buenos días. Hoy es el jueves 1 de diciembre. Son las 6 de la mañana con 2 minutos. Y le damos la bienvenida a este su programa Líder en Opinión. Hoy arrancamos con el último mes del año. Y le digo que ha, sí, ha amanecido muy fresco aquí en el Valle de la Ciudad Capital. 17 grados centígrados. Eso es lo que reporta el informe del tiempo. Parciales nublados. Eso es lo que nos espera para hoy. Pero, ¿cómo arranca usted el último mes del año? ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, amanecemos con el primer día de diciembre. En el garage de mi casa había 20.5. Marcaba el carro cuando lo arranqué. 17 cuando salí a la calle. 15 cuando llegué a la radio. Así que ustedes ven, hay 5 grados de diferencia entre su casa, por ejemplo, y la calle. Para que ustedes se hagan una idea. Un 25% hay menos de temperatura. Usted está en casa y dice, hombre, ya hace calorcito. O sea, en la calle 5 grados. Así que pasa de 20 a 5. Hay humedad. Hay un chipichipi muy, muy chiquito, muy pequeño. Pero ahí está. Y sobre todo esa baja de temperatura que a los que nos da la alergia, como a mí, esta mañana, pues les afecta. Pero, en fin, hay que vivir a pesar de Bad Bunny y de la alergia y de la temperatura y del tiempo. Y del mes de diciembre que inicia. Así que bienvenidos y muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, oyentes, con Criterio. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta jornada. Es el jueves primero de diciembre. Como le digo, arrancamos el último mes del año. Y bueno, si vamos a hablar de temperaturas, yo estoy a menos 4 grados centígrados. Allá afuera, aquí adentro, estoy muchísimo más tranquilo. Ya ve que con un suetercito yo sobrevivo. Oyentes, ¿por dónde creen que debería arrancar la cosa en este momento? Me pasa reporte Don Manfredo diciéndome que a estas alturas ya hay personas que se encuentran esperando en la explanada de Cayalá para entrar al concierto de Bad Bunny. El mismo Manfredo se pregunta, ¿por qué hay tantas mujeres que siguen a este misógeno? Es difícil establecer esa clase de cosas. Pero bueno, Bad Bunny es un artista que es muy celebrado en el mundo entero y tiene tantos seguidores, hombres como mujeres. Es más, ahí me extrañó que tanta mujer lo siga justamente por esas letras un tanto machistas y un tanto, en fin, creo que, no contra, pero sí un poco denigradora de lo que es la sexualidad femenina o las relaciones entre personas de hombre-mujer. Pero ahí está, un montón de mujeres, tanto como hombres les gusta, les gusta la canción. ¿Qué les hace tararear ese ritmo? No lo sé. Pero lo cierto es que cuando tú le preguntas, les encanta. Con lo cual, pues no es el artista, no sé si es el número uno, pero no está ahí entre los top por gusto, sino justamente por aclamación popular. Ahora que tanto alabamos la democracia, el pueblo y esas cosas, pues ahí la masa decide qué es lo que le gusta escuchar. Pues yo le voy a decir muy buenos días a Titi Valle y le voy a decir, Titi me preguntó, ¿verdad? Así que le mando un saludo muy especial, Titi me preguntó, feliz diciembre. Maribel Monterroso nos está diciendo buenos días y feliz inicio de mes. Ella nos está enviando un arbolito de Navidad y yo sé que lo que nos envía es una florecita roja, que no es una Pascua, pero que se parece una Pascua. Un muy buenos días a Piti Guerrero, a Ligia Pérez Katz, que ya nos está acompañando, y doña Gisela Cuevas, que está hablando de sus antojos, que el jueves pasado tenía un debate. Miren, pues, estaba entre si se decidía por paches o pavo, y que hoy tiene el antojo de un buen pache con francés. A ver, qué rico, dichosota. Miren, estamos recibiendo muchos mensajes ya. Eli Sandoval nos manda una guirnalda con canela, con rodajas de naranja, pero vean lo que nos está mandando Eunice Martínez. Dice, ayer ustedes hablaban de empadronarse. Casualmente fui a recoger mi nuevo DPI al RENAP central, y al entregarlo me dijeron que de una vez pasara a actualizar mis datos para el padrón electoral y nos manda una fotografía de una sala desierta prácticamente, sin personas asistiendo a realizar el trámite. Es que esto era lo que justo hablamos ayer, en el RENAP lo puedes hacer. Por eso, todas estas charlas que tuvimos de, ¡ay, los pobres muchachos de hasta 30 que no lo hacen! Bueno, si cuando lo sacas lo puedes hacer y tienes la opción, hay que buscar, obviamente la información nunca está de más, las campañas de sensibilización nunca están de más, que los partidos políticos se lo recuerden es bueno, pero es que se puede hacer. Ahora, si no quieres hacerlo o hay desidia o no te da la gana, pues no lo vas a hacer nunca. Pero sí, ahí está, ahí está uno de los ejemplos de que yo creo que sí, algo de desidia, quizás no sea toda la juventud decidiosa, eso es cierto, pero algo de desidia en esto por cansancio, por dejadez, por falta de entusiasmo, yo creo que algo de eso también hay, ¿verdad? Dice Rodrigo Baladez que hoy será una gran locura ya por donde vive. Dice que su hija va al gimnasio en Cayalá y ayer a las 9 de la noche había gente acampando en los alrededores para esperar al concierto. Dice que a ese bendito hombre no lo iba a ver, pero ni aunque le torcieran el brazo, que ese no es su tipo de música, nos está diciendo Rodrigo Baladez. Miren, y respecto a expectativas cumplidas, ¿se recuerdan que yo ayer les leía de esa quiniela de Juan Francisco Sandoval, el exfiscal contra la corrupción y la impunidad? Y él decía que seguramente las resoluciones ayer iban a ser favorables a los acusados de casos de corrupción, exactamente tal y como él decía, tanto al señor Galdámez como al señor Sinibaldi, se les han dictado medidas que les favorecen. Por supuesto, en un caso se le ha dictado prisión domiciliar al señor Sinibaldi por uno de los casos que se le sigue. Hay otro caso más que es el de Odebrecht, que se presume que se va a caer en los próximos días. Y hay también otro caso más que es el de Transurbano, que se presume en el que él también va a salir favorecido. La pregunta es si Guatemala le va a devolver el dinero, las fincas, las casas. Él ya mantiene su casa más grande, la de Mujbal la mantiene en su poder. Si va a lograr recuperar toda la fortuna que le robó al pueblo de Guatemala por medio de la obra pública. Y el señor Galdámez también le ampliaron su, su, ¿cómo se dice? Su ámbito de circulación. Él ya tenía prisión domiciliar, ahora puede circular por todo el territorio nacional sin dificultad. La juez está realizando, está siendo sumamente benévola con aquellas personas acusadas. Incluso Toribio Acevedo, acusado de graves violaciones a los derechos humanos, ha sido beneficiado también con prisión domiciliar. Ahora yo les pregunto, yo sé que hay muchas críticas hacia la juez Claudette Domínguez, pero yo les pregunto, después de la andanada contra los jueces que no resuelven de la manera que a la gente amiga de la corrupción y las violaciones a los derechos humanos les gusta, ¿qué puede esperarse? Estamos viendo jueces saliendo al exilio por esa razón. Bueno, yo creo que aquí hay dos observancias, Juan Luis. La presión sobre los jueces siempre ha existido, desafortunadamente, desafortunadamente. Y lo normal, lo normal, se llama el señor Galdámez o se llama el señor Sinibaldi, lo normal es la libertad condicional. Eso es lo normal. Lo anormal es tener en prisión a la mitad de la población carcelaria de este país, en prisión provisional o preventiva, pudriéndose ahí algunos hasta cerca de 10 años, que se dice pronto, algunos hasta cerca de 10 años por capricho judicial. Eso es lo anormal. Claro, cuando el que sale es el señor Galdámez, bueno, solo ha salido, la verdad que no ha salido ninguno, el señor Galdámez ya estaba en prisión domiciliar y lo que se ha hecho ha sido ampliar el ámbito al país y el señor Sinibaldi, uno de los delitos, es libertad condicional, pero tiene dos más, Odebrecht y Trasur, bueno, uno de estos, dos más. Y no sale, o sea, salir no ha salido ninguno. Eso es lo normal. Lo triste es que haya gente en prisión provisional, sea quien sea, lo triste es que, por ejemplo, haya octogenarios militares cinco o seis o siete años en prisión provisional, o un señor que entrevistamos en televisión casi 10 años, o las fiscales estas que están ahora en prisión provisional. Eso es lo triste y lamentable, los que están, no los que han salido. Pero más triste y lamentable resulta, Pedro, que los casos sean resueltos de una manera particular y específica. Sabemos que si las personas recuperan esa libertad condicional o ese arresto domiciliario, no se trata porque la regla se esté modificando, se trata más bien del acceso que tienen personas que resultan privilegiadas por una u otra razón a este tipo de medidas. Tú bien lo mencionaste, ese señor Eduardo González debió pasar 10 años en la prisión preventiva antes de que se le liberara, y él es apenas una, una muestra de todos los que podíamos enumerar. No existe de parte del organismo judicial, tampoco lo ha existido de parte de las instancias coordinadoras del sistema de justicia, y mucho menos de parte del Congreso de la República, una iniciativa seria, una iniciativa que sea propulsada e impulsada con seriedad para poder modificar este régimen. Y en cambio, por eso siempre vamos a tener ese tipo de suspicacias, ese tipo de dudas, ese tipo de desconfianza en el sistema de justicia, que hacia uno se extiende un privilegio, mientras los otros se quedan refundidos allí. Miren, mientras tanto, yo les tengo que contar cómo empieza todo tan navideño, y los oyentes están ya de fiesta aquí, la verdad es que eso es lo que están reflejando los comentarios en el Facebook. Les cuento que las entidades gubernamentales ya empezaron a comprar la canasta, y saben. Ya tenemos canasta. Ay, tan chulos los autoridades, ¿verdad? Y la verdad es que le quisiera preguntar a los oyentes, así curiosa que soy, por no decirlo de otra manera, ¿cuál ha sido la canasta más bonita que ustedes han recibido? Es que yo de verdad que no puedo negar que uno ve unas canastas y dice, pero qué bonito que es esto. Yo me acuerdo de una. A ver, cuéntame, arranca tú. Yo te voy a decir, yo me acuerdo de una que me mandaron de Emisoras Unidas. ¿Y cómo era? ¿Qué tenía? Tenía de todo. ¿Y por eso te gustó tanto? ¿Era muy grande? ¿Era espectacular? Era llamativa, era llamativa. Claro, estoy recordando una bebida que era como champán, cava, algo así, pero lo que recuerdo es que era suntuosa, era surtida, era canasta de rico. Yo cuando recibí esa canasta hace seis años, de pronto dije, puche, esto es un canastón. Como que ahora que tú has hecho la pregunta, es la que se me ha venido. Luego recordando, hay otras que te regalan una botellita de vino, o una botellita de vino y un queso, es decir, y todas son igualmente las que yo resido con el mismo cariño que me las han enviado, pero esa en particular, esa, incluso creo que traía, no me hagas mucho, juraría que traía una especie como de botella, que al abrirla, dentro vienen, que si el de sacacorcho, no sé, una botella que trae dentro cosas como para abrir vino. Ya solo de escuchar, yo me puse a pensar en la canción de Camilo, ¿saben? porque yo dije, yo podría ofrecerle una canasta muy interesante, pero todo depende, de qué, de qué es para él interesante. A ver, don Juan Luis, ¿recuerda alguna canasta en particular que él haya recibido, y que lo haya dejado así sorprendido, y que haya traído indulgencias para este diciembre? Ahí no hay en Estados Unidos, ¿no, Juan Luis? La costumbre. Bueno, la verdad que sí, sí se ven canastas, bonitas en diferentes tiendas. Yo voy más a las tiendas de descuento. Miren que eso me parece bien interesante del mercado estadounidense, cómo está segmentado todo. Digamos, están las tiendas de departamentos, y los saldos de las tiendas de departamentos terminan vendiéndolos otras tiendas que son atractivísimas, pues como Marshalls o como TJ Maxx, que venden estos productos de saldos a precios muchísimo más bajos. Tienen una su esquinita que se llama la de la cocina gourmet, y ahí llegan una gran cantidad de cosas tan interesantes. Ya saben ustedes que yo soy comelón, pero digamos desde una jalea de higo con mostaza, o cosas raras, ¿verdad? Cáscara de naranja con jengibre, cosas extrañas que servirían, ¿sí, Claudia, para armar una de esas canastas de buena memoria que pueda tener cualquiera? Bueno, pues ahí tienen, si tienen una manzana picante, una pera verde, y o una cosa extraña, pues montar una canasta de Juan Luis, que ahí confesó que le gustan las cosas esas extrañas, entendiendo por tal sabores, pues no sé, Peculiares, que uno no sale a comprar por su cuenta. Pero les digo que ahora me fijo mucho en esas cosas, también es que hay tiempo que perder, hay tiempo que dar la vuelta por esas tiendas. Ollentes con criterio, estamos recibiendo muchos mensajes de ustedes, y les agradecemos enormemente. A Pedro ya le han mandado una receta contra la alergia, entiendo que es ese producto que se llama Noni, que se produce, o más bien que se cultiva en la costa de Guatemala, vamos a ver si Pedro se anima a probarlo. ¿Les parece que vayamos ya a la primera pausa comercial y volvamos con titulares? Hay cierta escasez de titulares, voy a decirles, oyentes con criterio, porque con la exitosa batalla contra la libertad de expresión del régimen que nos gobierna, pues ya no tengo los titulares del periódico, pero vamos a regresar para leerles los que están a mano. Después de una pausa comercial, volvemos con más de Con Criterio, aquí, en el 88.9. ¡Ahora seré millonario de la gran quiniela Banrural! ¡Solo le tengo que al final a los equipos de la gran final! ¡Y el marcador! ¿Qué selecciones crees que jugarán la final del Mundial? Siente la emoción y juega tú también en el Mundial del Millón Banrural. Y si aciertas con los dos equipos y el marcador de la gran final, podrás ganar desde 10 mil hasta un millón de quetzales. Adquiere tus boletas por solo 10 quetzales en AppBanRural. Banrural Virtual, agencias y cajas Banrural. ¡Juega a ganar con Banrural! Siempre me acompaña el sabor de mi tierra al despertar. Y su aroma envuelve el día con una esperanza más. Capeuleu, Capeuleu, el café que muere al mundo. ¿Padeces falta de agua en la zona donde vives? Infórmalo en Concriterio y obtén la respuesta de las autoridades a tu reclamo. Escríbenos al WhatsApp Concriterio 5155-7364 o al Facebook Concriterio. Cuando eres feliz, quieres que cada instante dure toda la vida. Por eso en el IRTRA, nos esforzamos cada día. Para que cada momento que vivas, sea el mejor momento. Porque sabemos lo que vale cada minuto de alegría. Por eso, somos el mejor lugar para ser feliz. Porque aquí tienes todo. ¡Vacaciones, paseos, fiestas y diversión! Como siempre lo soñaste. Ven a vivir tus mejores momentos. En el IRTRA, la tierra del sí se puede. IRTRA es felicidad. ¡Gané! 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 Tú también puedes ser uno de los ganadores semanales. Actualiza tu NIT y gana con EECSA. Participa ingresando a conecta.eexa.com. Actualiza todos tus datos y gana celulares, televisores de 40 pulgadas y estufas ahorradoras de inducción. ¿Qué estás esperando para participar? Para más información, comunícate al teleservicio o con nuestro chatbot Sony al 2277-700 de EECSA. Celebremos los 75 años de Piedra Santa y el regreso de Filgua Presencial. Piedra Santa te invita a conocer las últimas publicaciones y novedades de las mejores casas editoriales a nivel internacional. Ensayo, literatura, divulgación, literatura infantil y juvenil te acompañarán este fin de año. Visita nuestro stand y disfruta las actividades culturales para niños, niñas, jóvenes y adultos con autores de Guatemala, Suecia y El Salvador. Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País. Con criterio, por Fabulosa 88.9. ¿Qué dice la prensa, la radio, la televisión y las redes en el mundo? ¿Ya lo había leído? Los titulares de Prensa Libre sostienen que la Fiscalía apelará fallo que favorece a Sandra Torres. 60 testimonios sobre supuestos ilícitos electorales quedaron sin efecto con cambio de delito. Tasa de interés líder sube a 3.75%. Diálogo empresarial resalta tecnología. México, eliminado, no fracasaba de esta manera en un mundial desde 1978. Y la Semana Santa guatemalteca ha sido considerada ya patrimonio de la humanidad. Ayer fue declarado. Miren, se los vuelvo a decir, con la desaparición de la edición diaria del periódico, pues desaparece una forma de ver lo que ocurre en el país cada día. Es una tristeza, aunque es un logro del régimen de la corrupción en Guatemala. Recurro a los titulares de ayer del diario La Hora, que explica que el Registro Nacional de las Personas se excusa de un consulado móvil por falta de boletos de avión. Y nos dice, toma declaraciones del señor Sinibaldi, Alejandro Sinibaldi, diciendo, yo apelé los acuerdos que fueron anulados de Odebrecht. Es decir, esa resolución de la cual se ufana el fiscal especial de la FECI fue apelada por el señor Sinibaldi. Por el otro lado, nos dice La Hora también, que por bloquear a la prensa independiente, el vocero de la presidencia ha recibido el limón, que es ese premio que la asociación de reporteros que cubre la casa presidencial suele otorgar cada año. En el diario The New York Times, el titular apunta a que las reuniones de Biden con el presidente Macron de Francia muestran crecientes tensiones entre los aliados transatlánticos. Tanto los europeos como estadounidenses se dan cuenta de que existe tensión a partir de esa campaña del presidente Biden de favorecer lo hecho en América, lo que se ha fabricado o producido en América. Eso lo acusan los aliados europeos. Es una forma de proteccionismo que está tratando de mantenerlos a ellos atados o es una amenaza para mantenerlos atados a la alianza con Estados Unidos frente al riesgo de que los europeos se acerquen más a Rusia. Hasta ahí, mis titulares. Bueno, pues justamente en esa reunión Biden-Macron, también el país recoge. Nicolás Maduro condiciona la celebración de lesiones libres al levantamiento de sanciones. Y justamente es la apuesta que parece que está haciendo el señor Biden y también el señor Macron, que se desbloqueen entre 3 y 5 mil millones de dólares que tienen los bancos venezolanos bloqueados en el exterior. Y el señor Maduro dice que no, que para hablar con la oposición, pero textualmente dice que para que haya elecciones libres, desbloqueen esto, con lo que reconoce que no hay elecciones libres, y encima pone una condición al mundo democrático. Yo ayer escribí sobre esto. Las dictaduras existen porque las democracias lo permiten. Y creo que este ejemplo del señor Maduro es quizás el más fiel de todos los que pasan por encima o por delante de los ojos de uno. New York Times en español. ¿A quién beneficia los indultos por marihuana que emitió el presidente de Estados Unidos? Y hace una reflexión de cómo el señor Biden, del 94 ahora, ha dado un cambio radical entre aprobar la ley de prohibición de consumo de marihuana a liberarla. Ayer indultó a un montón de personas esas potestades que tienen los presidentes de muchos lugares de saltarse la justicia. Se habla mucho de equilibrio de poderes, pero al final el presidente puede saltar lo que la justicia, lo que el poder judicial haya dicho y emitió unos indultos, excepto para migrantes que están pendientes de extradición. A eso no los indultó por traficar marihuana. Y Le Monde, francés, habla de una nueva flambea, una nueva llamarada, una nueva llama de precios, una nueva subida de precios a la vista en las grandes superficies para el 2023. Hay unas manifestaciones en Francia muy notadas, ayer lo vi de las panaderías, de la famosa baguette, de cómo se ha encarecido por electricidad, por materias primas y por todo esto. Y lo último que quería hablar es del mundial, que tú has dicho ahí, pero no de los resultados. Los resultados creo que todo el mundo lo sabe. Si no hablamos mucho del chauvinismo francés, y yo ayer escuchaba un debate entre siete periodistas mexicanos, del análisis de por qué había perdido México. Yo vi los dos partidos, bueno, los estuve viendo ahí al salto, ¿verdad? Y creo que México perdió porque no jugó, con lo cual cuando juega otro mejor que tú, no perdió, es decir, no marcó lo que tenía que marcar. Pues perdió y no hay que hacer mucha... Al igual que los argentinos, siguen alabando a Messi. Messi no hizo ni puñeta ayer. Los goles los marcaron otros. Entonces ves como Messi es un tótem alrededor del cual gira toda la conversación, juegue, no juegue, gane, no gane. Falló un penalti que nadie se lo ha echado en cara. Falló un penalti en un mundial que nadie se lo ha echado en cara. Y México es otro tótem alrededor del cual los mexicanos hablan y hablan y hablan, como dos culturas que se autolamen en exceso, los argentinos y los mexicanos. Pero bueno, ahí queda la crítica. Van a ver las noticias que... Yo no soy así de crítico de Messi, y ayer me parece que jugó un buen juego. Bueno, falló un penalti y no marcó nada. El gran Messi, entonces... Pero no solo jugás un gran juego como delantero marcando los goles, asistiendo también a tus compañeros. Sí, falló un penalti, Juan Luis. Que en otros lugares se lo hubieran comido. Ganaron dos a cero, Pedro. Eso ya lo sé, pero no por... Eso ya lo sé. Pero que te falle un penalti en un mundial y todavía la afición... Es como Maradona. Los argentinos le perdonan a sus liderazgos todo. Todo, todo, todo. No hay una crítica. Ese es mi punto, ¿verdad? Pero bueno. Miren, yo les traigo hoy noticias que están ocurriendo en diferentes partes del mundo y que deben atraer nuestro interés, o al menos atraen el mío. Ayer en San Francisco, durante un seminario, durante un congreso más bien internacional de personas que investigan y tratan la enfermedad del Alzheimer, se presenta un medicamento, Lecanemav, parece ser hasta el momento el más exitoso para mostrar efectos que contrarresten el Alzheimer. Eso ha sido celebrado, por supuesto, en el círculo médico, en el círculo científico que estudia y que combate esta enfermedad. Yo se los voy a decir de esta manera. He leído un par de noticias que nos hacen ver que los efectos son menores, pero que ha sido un pequeño paso. Pueden llegar a reducir entre el 25 y el 27% de los efectos de esta enfermedad y se prueba mucho más exitoso si la enfermedad puede ser detectada en una etapa temprana y que empiece a aplicarse cuando se detecta en sus primeros días, en sus primeras fases. Así es. ¿En qué consiste, Claudia, el tratamiento? Mira, en verdad leí más bien las notas que hablan de cómo fueron hechos los ensayos. Son 1.700 personas y no podría describir qué es lo que hace el tratamiento, aunque sí leí, es Patricia Yaniot quien pretendió explicarlo con palabras más sencillas. Hay una célula que, hay unas células o una especie de líquido, lo voy a decir de esta manera, que es la que va cubriendo el cerebro, la que se va derramando. Ya les voy a decir, ella lo explicó en su, en su, en la publicación que hizo sobre esto y ese es el efecto directo que tiene el medicamento. Es tímido, es muy tímido, eso es lo que, lo que ella está diciendo, el avance que provoca, pero ya hay notas de prensa y en las secciones científicas que lo explican muy bien. Voy a encontrarlo y te lo voy a, te lo voy a escribir. Muchas gracias. Hay otra nota, otra nota que les traigo y es sobre Stephanie Frapart, es la primera mujer que va a arbitrar un mundial en el fútbol y lo que están diciendo las notas de prensa es que la francesa va a ser historia hoy cuando haga, pues cuando arbitre el partido entre Costa Rica y Alemania. Será la primera colegiada en dirigir un partido en la Copa del Mundo Masculina. Yo vi un meme de esos. ¿Y qué decía el meme? Yo vi una mujer más linda, de verdad. Yo vi un meme y es que dijo que pitó un penalti porque de una cosa que había pasado hacía 10 años, pero que ellos acordaban. Son estos memes de la memoria, de la buena memoria femenina. Verdad. Eso es misoginia, ¿verdad? No, eso es un meme. Mira, aquí está la explicación que Patricia Janiot dio en su publicación. Dice que lo que el medicamento logra no es la cura perfecta, pero que ha generado una pequeña esperanza. Lo que retarda es el deterioro del cerebro causado por el Alzheimer. Así actúa el medicamento, Juan Luis. ataca la placa pegajosa conocida como beta-amiloide, que es la que empieza a acumular el cerebro de los pacientes que sufren Alzheimer. Yo entiendo que es como que una capa va cubriendo el cerebro y este medicamento puede retardarlo o frenarlo, pero solo hasta un 25%. Es una placa pegajosa, lo describe ella en su publicación y la conocen como el beta-amiloide. Muy bien. Me gusta que... Les parece si... Ah, bueno. Les parece... Ok. Les parece si nos vamos ya a la pausa, pero antes de irnos, Pedro tiene un mensaje que ofrecerle a nuestros oyentes. ¿Le gustaría ganar celulares, televisores y estufas ahorradoras de inducción? Se lo voy a repetir por si le gusta. Celulares, televisores o estufas ahorradoras de inducción. Solo tiene que actualizar su NIT en una página que es conecta.egesa.com Le repito, conecta.egesa.com Al actualizar su NIT, además de recibir la factura por correo y todas estas cuestiones que uno tiene y de ser muy fácil puede ganar en sorteos semanales o celulares o televisores o estufas ahorradas. Yo ya lo hice, así que pila y hágalo usted. Fabulosa 88.9 está presentando Con Criterio. Ya regresamos. Consulta en línea el estado del pago de tu subsidio por suspensión médica. Ingresa a www.xgt.org selecciona el botón consulta de subsidio y completa tus datos. Así podrás verificar el estado del proceso de pago sin salir de casa con acceso fácil y rápido. Mejoramos los servicios para beneficio de los afiliados y derechohabientes. Instituto Guatemala de Seguridad Social Ix. Cuando eres feliz, quieres que cada instante dure toda la vida. Por eso en el IRTRA nos esforzamos cada día para que cada momento que vivas sea el mejor momento. Porque sabemos lo que vale cada minuto de alegría. Por eso, somos el mejor lugar para ser feliz. Porque aquí tienes todo. vacaciones, paseos, fiestas y diversión, como siempre lo soñaste. Ven a vivir tus mejores momentos en el IRTRA. La tierra del sí se puede. IRTRA es felicidad. ¿Necesitas hacerte exámenes de laboratorio? En Biosoluciones ofrecemos exámenes de laboratorio de la más alta calidad al mejor precio del mercado. Cotiza al WhatsApp 5841 1540. Encuéntranos en redes sociales como Biosoluciones Lab. ¿Quieres comprar o vender criptomonedas? CoinKx es la manera más fácil, rápida y segura de adquirir o vender criptos. Somos líderes en Centroamérica en compra y venta de Bitcoin. Regístrate en www.coinkx.com y comienza a generarle valor a tu esfuerzo. Llámanos al 2508 8774 CoinKx.com Facilitamos el intercambio de valores. Siempre me gustó la computación. Tomé varios cursos y me di cuenta del potencial que tenía esta carrera en el futuro. Hoy soy un gran profesional en telecomunicaciones y redes. Si se puede salir adelante, inscríbete en el INTECAP. Admisiones 2023. INTECAP 1565. Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio aquí en Fabulosa 88.9 Ollentes Con Criterio WhatsApp 5155 7364 Buenos días, Criterio amigos. Me parece que las deducciones de Pedro carecen de alguien que de verdad pueda comentar sobre un partido de fútbol. Le quita todo el mérito al buen portero y no solo fue el penalti, quitó como cuatro goles. Pedro, deberías de ver nuevamente ese partido. Hasta pronto. Gracias a Haroldo Corrado por enviarnos este mensaje pero Claudia dice que tiene una noticia más que ofrecernos. Sí, en realidad les había traído una noticia más y tenía que ver con ese debut que tendrá la árbitra francesa en una copa del mundo masculina. Saben ustedes que hay un código deontológico en la publicidad española que a partir de hoy exige que los juguetes que son cocinitas y muñecas no sean promovidos exclusivamente como juguetes de niñas en brazos de las niñas o que ellas están jugando a las cocinitas. Allá en España se echa a andar una autorregulación que lo que propone es no repetir patrones sexistas que hasta el momento no le han hecho bien a la sociedad. Me sorprende muchísimo eso. ¿Cuántos cambios, verdad? Bueno, le contestamos aquí a nuestro oyente que el portero haya hecho un buen partido claro que hizo un buen partido un excelente partido de haber sido por él hubiera encajado más goles. No quita la crítica es que hay gente que se resiste a criticar a Messi y el oyente es uno de ellos como el portero lo hizo bien bueno pero Messi lo hizo mal como quitaron cuatro goles pero Messi lo hizo mal es que hay gente que se resiste a través de ese totem sagrado de Maradona y de Messi de hacer una crítica del fútbol argentino y perdonan todo esa es mi crítica una nota importante tiene que ver con que Pelé se encuentra el gran jugador brasileño se encuentra hospitalizado porque su cuerpo se está hinchando eso es lo que dicen tanto su médico como su pareja y lo han lo han internado en un hospital en realidad él ya se encuentra avanzado de edad por favor corríganme son 82 83 años los que él tiene y en Brasil temen que esta pueda ser una enfermedad fatal para él él tiene un cáncer que estaba en tratamiento esa es la razón de la recaída y del internamiento de hace un par de días o 13 insuficiencia cardíaca me está diciendo Edwin que es lo que está teniendo en este momento Pelé miren César Quirós también piensa que Messi hizo un gran partido ayer que Lewandowski falló y que no hicieron tanta laraca por Lewandowski Claudia hay por lo menos tres comentarios que siguen la nota que tú ofreciste sobre el Alzheimer por ejemplo Iván Santiago quien se declara fiel oyente con criterio dice el medicamento no mejora al paciente lo que hace es que retarda o hace más lento el deterioro que produce el Alzheimer y por el otro lado Laura nos dice nos envía una nota que reproduce la publicación del medicamento al que Claudia hacía alusión son japoneses quienes desarrollaron el medicamento y tal como lo dice el oyente no lo hace desaparecer de hecho lo han descrito con palabras como tímido como modesto y que solo es capaz de frenar ese avance y no lo no lo va a frenar en un 100% varían las publicaciones unos dicen 22% otros dicen 25% pero siempre y cuando sea detectado y sea aplicado en sus primeras fases bueno voy a leer los últimos comentarios de Facebook Sergio dice felicitaciones en este día periodistas como ustedes marcan la diferencia Beatriz de Belice ay Dios mío que cosa meterse hasta con los juguetes y Rafael Ramírez dice y ya van dos penales y ya van vaya hombre se me fue ahora que ya voy a hablar de los penales bueno yo no aquí está dice ya van dos penales que va fallando Lionel la pulga Messi bueno mire no es solo uno entonces son dos buenos días también nos da a Neugenia y Juan Manuel el abuelo el abuelo antigüeño también nos saluda además de muchos oyentes más que que están justamente en eso Samuel González de Claudia saludito Dios te bendiga una reseña sobre la entrevista del ministro de salud por favor sobre vacuna y el lote que va a ingresar porque bueno en realidad estaba interesado él nos dice que no hay vacunas contra COVID-19 y le explico que entrevistamos al ministro hace dos días acá nos dijo que no hay vacunas pero que están comprando o gestionando el ingreso de nuevas vacunas el ministro dijo que la semana siguiente ingresan ¿verdad? esa es la información que él nos dio en este programa César Quirós nos dice ya se sabía que todos los delincuentes iban a salir libres de la prisión ahora bien dice es válido lo que dice Pedro respecto a la gente que guarda prisión por la lentitud de la burocracia judicial lo que yo me pregunto oyentes es si eso aplica por ejemplo para los acusados de graves casos de corrupción digamos si una persona acumuló más de 60 millones de quetzales en cuentas suizas mientras era ministro de comunicaciones y no puede explicar su procedencia lícita o sea es correcto que lo veamos bajo los mismos ojos de una persona cuyo proceso se ha retrasado mientras guarda prisión preventiva yo creo que que tampoco es correcto generalizar respecto a a todos los casos y también me parece a mí que tenemos que tomar en consideración las excepciones que hace la ley respecto de delitos contra la vida y graves violaciones a derechos humanos leo los más recientes comentarios que entran al whatsapp iris pérez nos dice tengo dos hijos varones y les compré una cocinita respecto al libro a la nota perdón que mencionaba claudia de los juguetes femeninos o supuestamente femeninos y les compré una cocinita porque les fascinaba y la juegan de la manera más bonita y cuando llegan más niños o niñas pues también ponen la cocinita y la juegan es un juguete súper exitoso para hombres y mujeres dice iris pérez Moisés López dice solo con la presencia o el espíritu de Messi dentro del equipo es suficiente además juega y a veces falla la verdad es que si hay una gran hay una gran fe en en Lionel Messi André nos mandó un mensaje muy largo que dice eso es epidemiología o estadística eso en epidemiología o estadística se conoce como tamaño del efecto pequeño es decir que el efecto que va a tener el medicamento sobre los síntomas de la enfermedad va a ser un poco va a ser poco pues aquí está escribiendo por ejemplo una medida epidemiológica llamada riesgo relativo de 0.75% Dios mío se me hace un mensaje sumamente técnico que incluso me cuesta me cuesta leer sí que va que va a hacer poco efecto un efecto periférico menor del que muchas veces se hace que es lo que Claudia ha dicho que es es algo es algo suave es algo pues pues pequeñito fíjate que esto de de los juguetes está bien está bien que se debata pero a mí me encanta ver ciertos programas de reformas de casas ¿cómo? ¿cómo así reformas de casas? por ejemplo hay tres o cuatro programas en televisión en cable en la que se dedican a hacer transformaciones en las casas o compran una casa la transforma totalmente y la venden y la venden o los perdón los contratan y hacen la transformación de la casa bueno en todos ellos sin excepción son tres espera hay más hay otro programa de ventas de casas venta de casa en Alaska venta de casa en los pantanos de Estados Unidos venta de casa en la playa en su día libre bueno pues en todos esos programas que yo veo y ya te he dicho seis ya te he dicho seis en todos sin excepción sin excepción la cocina es algo que se amplía para la mujer que va a comprarlo y ella los acepta con una alegría pasmosa es decir existe un un marcado feminismo o un marcado machismo y ustedes dos son cocineros pero cocineros así de yo voy a decir de tiempo completo de medio tiempo bueno por lo menos de tiempo le echamos tiempo entonces cuando venden o reforman estas casas a la señora que generalmente son parejas heterosexuales a la señora le ay esta enorme cocina dice ella y así se la vende y al señor la sala de billar y juego para con sus amigos bueno eso es pero hay otra hay dos programas más de reformación de piscina que reforman piscina en la misma babosada la pérgola la sala de estar se la venden a la señora y el barecito con la churras que era se la venden al señor hasta qué punto son programas de la televisión internacional y te acabo de decir ocho deberían de apegarse a la realidad que se vive en una en una casa porque yo les dije y ustedes son cocineros de tiempo completo en cambio yo no 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 cocino no cocino no cocino nada es decir si cocino una vez al año cocinaré mucho y yo si jugué con muñequitas la verdad pero creo que no sé hay que encontrar un justo medio verdad ese justo medio tan invocado en los tribunales de justicia tan invocado en todos en todos los arbitrajes cuál será el justo medio porque hacia dónde va la asociación de productores de juguetes de España es una autorregulación y autocontrol que se han impuesto para la producción de juguetes para todos los menores de 15 años sí pero es una autorregulación políticamente correcta ese es el punto ese es el punto entonces todo lo que sea autorregulación es como la autocensura como está de moda no puedo hablar de tal cosa como está de moda porque si hablo de tal cosa me cae ¿te parece que es como el walk? sí yo creo que es una simpleza decir que que las cosas son digamos que se siguen por una moda de corrección política o algo por el estilo muchas hijos me parece que es una propuesta y que y que la gente la seguirá si le parece bien o si no le parece bien ¿saben qué me ha sorprendido? la reacción entre nuestros oyentes respecto al tema del Alzheimer se ve que es una enfermedad que 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 alcanza a muchas personas y que que le incumbe atrae la atención de muchos más miren esto que nos está diciendo otro oyente nos dice la cura para el Alzheimer es mantenerse activo mentalmente durante toda la vida que las neuronas se mantengan ejercitadas a mi papá le diagnosticaron Alzheimer a los 75 años y no ha tenido manifestaciones actualmente tiene 95 y su cabeza está nítida su cuerpo no y eso es lo difícil así que hay que leer actualizarse hacer sudokus a mi mujer nunca le va a dar nunca le va a dar Alzheimer porque hace no sé cuántos sudokus al día es sudokus hay que retar al cerebro todo el tiempo nos está diciendo ya ven eso esa dificultad tengo yo yo no reto a mi cerebro de verdad pero es que no sé Juan Luis uno se sensibiliza mucho y las organizaciones las asociaciones los médicos vaya pues el grupo que se dirige a atender y hablar sobre el Alzheimer han hecho un buen trabajo me parece a mí en el sentido de sensibilizar al mundo completo de qué es el Alzheimer todos si les digo levanten la mano los oyentes levanten la mano Pedro y Juan Luis que han visto un anuncio y se han quedado prendidos en el anuncio cuando muestran cómo un paciente de Alzheimer puede reaccionar ante un abrazo puede reaccionar ante un recuerdo o cómo los pacientes esos de Alzheimer están con sus hijos con sus familias y no recuerdan nada pero de momento les graban un momento un momento cúspide que pienso que bueno a mí me han sacado las lagrimitas y digo cómo que no es difícil oyentes con criterio créanme que Claudia es así como de corazoncito tierno sí sí la verdad pero esos esos anuncios o esos vídeos me han sacado las lagrimitas me recuerdo mucho a una película que describe cómo una académica de la Universidad de Colombia empieza a padecer de Alzheimer y ella está a punto de dar una conferencia y empieza a perder el lenguaje y yo digo Dios mío cómo es ese momento y francamente el trabajo que han hecho para sensibilizarnos es importante 50 millones de personas padecen de Alzheimer en el mundo y lo que dicen los científicos es es esperanzadora los resultados que ha revelado este estudio pero por favor no no nos alegremos demasiado sobre el estudio sí traía mis notas preparadas Juan Luis que dividieron a los pacientes en dos en dos grupos ya sabes los que reciben placebo los que reciben el medicamento y con esos test que aplican tanto al que a quien se le diagnostica la enfermedad como a su entorno porque si en algo se hace hincapié es que el Alzheimer lo van a sufrir todos no sólo la persona que es el paciente sino los hermanos los hijos los cónyuges la reducción que les hacen en dos años es apenas de .45% en la pérdida de las percepciones y de la dimensión del mundo que tiene la persona y cómo lo califican sus parientes quienes le acompañan yo creo que en el Alzheimer hay dos cosas que han influido más que en otras en otros padecimientos uno es la cantidad de cinematografía que se ha hecho hay un montón de películas mostrando lo que es el Alzheimer yo creo que el Alzheimer llega tan cerca respecto de otras enfermedades por ejemplo creo que es más más duro el cáncer que el Alzheimer o algunos cáncer que el Alzheimer muchísimo más duro enormemente más duro sin embargo no hay tanta sensibilización que tiene el Alzheimer que no tiene otras cosas a mi parecer que te vuelve a la niñez esta es la y entonces todo lo tú ves cuando tú ves a una persona mayor vuelta a la niñez de alguna manera hay una sensibilización superior a otra cosa y me da la impresión de que esos dos factores la publicidad a través de las películas siempre con cuestiones cariñosas y demás o sensibles y el hecho de volverte a la niñez han hecho han reforzado la sensación de ayudar de comprender o de manejar el Alzheimer mejor que otras cuestiones que bueno miren si mucho interés sobre sobre el tema del Alzheimer nos vamos a ir ahora a la pausa comercial pero les digo otro tema del que noto interés también se dan cuenta cuántas familias cuántas personas nos vemos en la necesidad de armar en algún momento de la vida una habitación de hospital prácticamente en nuestra casa yo creo que ese es otro tema relevante del que deberíamos tratar en con criterio vamos a la pausa y volvamos dentro de muy poco para arrancar ya con entrevistas discusiones pláticas que no sea solamente Pedro y Juan Luis los que se escuchen pero miren Claudia tiene un mensaje para ustedes este segmento es presentado por productos Himalaya porque el mejor cuidado proviene de la naturaleza amanecimos hablando de notas de salud y hoy le tengo que contar que en noviembre de 2005 Robin Warren y Barry Marshall recibieron el Nobel de la Medicina y Fisiología cuando los miembros del comité explicaron cuál era la aportación de estos dos científicos lo resumieron así extraordinario e inesperado descubrimiento de que la inflamación del estómago gastritis así como la úlcera del estómago y el duodeno son el resultado de una infección causada por la bacteria Helicobacter pylori mire debido a sus propiedades curativas de úlceras y gastroprotectores los ingredientes naturales de INCOSID combaten las úlceras y la gastritis se neutraliza el ácido gástrico alivian la distensión gaseosa síntomas biliosos y la dispepsia suspensión INCOSID sin azúcar y libre de aluminio es seguro en pacientes diabéticos e hipertensos este segmento es presentado por productos Himalaya porque el mejor cuidado proviene de la naturaleza después de una pausa comercial volvemos con más de Con Criterio aquí en el 88-9 los apasionados del fútbol ya están jugando en el mundial del millón van rural juega tú también apoya tu selección y si aciertas con los dos equipos y el marcador de la gran final podrás ganar desde 10 mil hasta un millón de quetzales adquiere tus boletas por solo 10 quetzales en App Van Rural Van Rural Virtual agencias y cajas Van Rural Luis García es una persona con discapacidad intelectual con aspiraciones de vida que alcanzará con el cumplimiento de sus derechos el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad promueve la implementación de programas y proyectos para atender las demandas de los más de un millón seiscientos mil guatemaltecos con discapacidad y lograr una verdadera inclusión Conadi 25 años de promover nuestros derechos ya es tiempo de vivirlos plenamente cuando eres feliz quieres que cada instante dure toda la vida por eso en el IRTRA nos esforzamos cada día para que cada momento que vivas sea el mejor momento porque sabemos lo que vale cada minuto de alegría por eso somos el mejor lugar para ser feliz porque aquí tienes todo vacaciones paseos fiestas y diversión como siempre lo soñaste ven a vivir tus mejores momentos en el IRTRA la tierra del sí se puede IRTRA es felicidad embutido 489 coyuntura oyentes con criterio ustedes se han percatado que en este su programa le prestamos atención constante tratamos de mantener cobertura permanente sobre los esfuerzos que se hacen o la falta de esfuerzos por combatir la desnutrición crónica en el país nosotros lo consideramos realmente el mal fundamental y la prioridad que debería asumir el estado guatemalteco y la sociedad en su conjunto para atender para abordar es que es simplemente inaceptable que en una sociedad cualquiera que sea sobre todo en una sociedad con tanta riqueza en su territorio como la guatemalteca el 50% de los niños esté sometido a no desarrollar apropiadamente su cerebro por falta de una nutrición apropiada hoy Henry Bean ha preparado un reportaje respecto a a cómo se usan los fondos destinados a combatir la desnutrición o a reducir la desnutrición crónica y después de escuchar ese informe de Henry vamos a discutir con un observador del derecho a la alimentación en Guatemala el informe de Henry Bean reportero con criterio hay un artículo en la ley de presupuesto 2023 que genera dudas en diputados de oposición del Congreso de la República se trata del artículo 76 que faculta al Ministerio de Finanzas a modificar el convenio de préstamo de 100 millones de dólares con el Banco Mundial para el programa Crecer Sano el cual busca mejorar prácticas para combatir la desnutrición crónica el párrafo dice que hay 20 millones de dólares que pueden destinarse para apoyo a la pandemia del COVID-19 la misma cantidad y para el mismo fin se apartó en 2020 esto genera rechazo porque 208 niños han fallecido en los últimos tres años por desnutrición y los fondos no llegan al cierre de noviembre el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional SINZAN reportó 56 niños muertos por desnutrición aguda y 18.759 más luchan por sobrevivir durante 2022 además 50% de los niños del país padecen desnutrición crónica Cándido Leal presidente de la Comisión Legislativa de Finanzas no responde llamadas ni mensajes para explicar tampoco diputados de todos ni creo que votaron a favor del presupuesto el Ministerio de Salud se limitó a responder en un mensaje de texto que de los 20 millones de dólares de crecer sano destinados a la pandemia en 2020 solo se usaron 1.9 millones de quetzales pero no aclara el contenido del presupuesto 2023 con criterio pidió una postura al Banco Mundial por medio de su oficina de relaciones públicas ellos aseguran que lo que hace el artículo 76 es modificar los 20 millones de quetzales aprobados en 2020 y esos fondos no ejecutados ya no serán para COVID sino para objetivos del programa aunque eso no es lo que dice la ley sin embargo el ministro de finanzas Edwin Martínez confirmó que la disposición de los 20 millones de dólares del presupuesto de crecer sano dirigidos a la pandemia si son para 2023 y se tendrían que hacer efectivos a requerimiento del ministerio de salud Walter Félix diputado de URNG e integrante de la comisión de finanzas cuestiona que aún se aparten fondos para la pandemia cuando ya no estamos en emergencia pero peor aún cuando los fondos que se dejaron ya ve que no hemos podido tener informes claros realmente de cómo estuvo la ejecución hay fondos que incluso no se han podido fiscalizar no sabemos realmente qué pasó salud reporta 15% de ejecución en remozamiento de 81 puestos de salud a intervenir la situación se agrava en la construcción de los 67 nuevos puestos hay cero avance a tan solo un año de que culmine la fecha límite de los desembolsos salud dice que los primeros 23 centros serán construidos en 2023 el diputado Félix no deberíamos de estar todavía viendo si se inician los procesos de licitación como estamos resulta que han cometido graves errores y han ido retrasando la ejecución de los fondos estamos pagando intereses y no se ejecutan los fondos ahorita lo que nos dicen es que ya casi tienen la documentación concluida pero hay muchos de esos proyectos que todavía los está viendo para ver si llenan los requisitos para que pueda iniciarse el proceso de licitación y los que ya estaban avanzados ahora tuvieron que esperar que los otros se corrigieran los expedientes los intereses pagados a la fecha suman 2.4 millones de quetzales en otros aspectos importantes el informe de avances también destaca en ejecución cero equipamiento complementario de puestos de salud adquisición de micronutrientes proyectos de agua y saneamiento y pese a que las obras no despegan hay reportes de ejecución de 50% en supervisión de obras de remuzamiento y consultores para la construcción de puestos de salud Juan Carlos Rivera diputado de Victoria e integrante de la comisión de finanzas sistemáticamente este crédito únicamente ha servido para asesorías y no ha cumplido su objetivo y vemos que en el presupuesto general de la nación que otorgan 20 millones de este préstamo donde le quitan fondos a este préstamo para comprar vacunas del COVID eso es muy preocupante porque no se están cumpliendo los objetivos del préstamo pero tenemos que observar la norma presupuestaria en el artículo 25 donde se refiere a la compra de vacunas COVID también deja abierto este artículo la oportunidad al ejecutivo de que los fondos que tengan para las compras de vacunas las puedan utilizar para otras instituciones y creo que lo que están haciendo es un bolsón de fondos además el presupuesto 2023 incluyó a última hora 600 millones de quetzales como aporte extraordinario a los consejos departamentales de desarrollo CODEDES y se justifica para la gran cruzada por la desnutrición y Félix refuta para ejecución de proyectos de infraestructura y otros proyectos ya sabemos ya sabemos que es eso es corrupción en tres años el ministerio de salud solo ha desembolsado el 18% equivalente a 146.6 millones de quetzales según reporta el portal de préstamos externos del ministerio de finanzas públicas mientras que el ministerio de desarrollo social reporta cero ejecuciones cuando la fecha de cierre de los desembolsos es en un año enero 2024 Henry Bing radio con criterio muy bien ahí tenemos ya la nota de Henry Bing que nos ofrece sí un panorama poco alentador y le damos la bienvenida a Jorge Pernillo él es consultor y es coordinador del observatorio del derecho a la alimentación en Guatemala buenos días Jorge gracias por acompañarnos buenos días Juan Luis me escucha perfectamente gracias por estar hoy con nosotros muy bien gracias muy amable Jorge nosotros quisiéramos que usted arrancara y de una manera sucinta y breve para nuestra audiencia nos describiera en qué estado de acuerdo a sus observaciones se encuentra este proyecto pretendía enfocarse en los primeros mil días de vida de una persona y apuntaba hacia cambiar ciertas prácticas ciertas creencias aparte de modificar pues la infraestructura hoy hacemos un corte de caja cómo nos encontramos bueno primero la desnutrición crónica es anticausal el ministerio de salud va a traer o atiende lo que se dejó de hacer de parte de los demás de las demás entidades que están involucradas en este tema y tratar y prevenir la desnutrición es bien difícil para el ministerio de salud trabajar en las condiciones que están más para el personal y dar los servicios de forma oportuna y con una cobertura ideal a la fecha llevan el 75% del tiempo de ejecución con un pequeño avance de ejecución financiera que no significa que sea lo mismo la ejecución financiera con las actividades que habían programado en terreno o entregar básicamente esas actividades van en temas de capacitación al personal formación de competencias remontamiento de estos puestos centros de salud la construcción de otros eso es en resumen el proyecto Crecer Sano lastimosamente lastimosamente el sistema de salud al contrario de mejorar se ha debilitado a partir del 2014 desde que ya no existe el programa de extensión de cobertura ya no se llegó a ya no se cubrió muchas comunidades que cubría este programa al menos una o dos veces al mes llegaban los médicos los equipos móviles de salud a estas comunidades más postergadas a partir de ahí el ministerio de salud quiso cubrir con otras con diversas estrategias que todavía están tratando de llegar a esta población pero no lo ha logrado ahora se inventaron o están tratando de hacerlo con ferias de salud o sea ya está fuera de como de un contexto de un modelo de algo más como de parte de un sistema ¿verdad? sino la hacen cuando pueden cuando tienen apoyo y hacen sus ferias de la salud que no es lo ideal entonces este préstamo viene a fortalecer al sistema de salud que está colapsado o sea que va a fortalecer si la estructura está en chirviscos más bien hay un gran problema hay un grave problema para la ejecución el problema es de fondo el problema es de fondo y el préstamo que tiene unas intenciones y unos objetivos muy loables y que uno desearía que fueran realizables de inmediato se enfrenta a un sistema de salud que en tres años no ha podido ejecutar ni la mitad está cerca de vencerse y no ha ejecutado la mitad pero por el otro lado me preocupa la crítica que hacen los diputados gran parte de la inversión se ha destinado a pagar a consultores que los centros de salud no están remozados y aquellos que se proyectaron construir todavía no se firma el contrato usted tiene razón se topa con un ministerio de salud que tiene antes que resolver otros problemas para funcionar ¿cómo responde usted a esa crítica que hace el diputado hay más inversión en pagar consultores pero no podemos ver la obra tangible se refiere a la construcción de los centros de salud yo estuve revisando en Guatecompras a la gente que era adjudicado y a las entidades o empresas que eran adjudicados algunos y me parece que son empresas y personas experiencias así a a a un ojo así un jazo ¿verdad? de haber visto pero el ministerio de salud está ya más del 50% de ejecución pero ese 50% de ejecución que sí tienen razón los diputados que va mucho en este tema de los consultores es súper más difícil contratar todo el tema de la construcción que consultores creo que por ahí va el tema de facilitar esos procesos dentro del ministerio Jorge Jorge déjeme Jorge déjeme preguntarle y le ruego por favor que mejore su posición con respecto al micrófono para que le podamos oír mejor al principio lo oíamos mejor mire de fondo yo pienso que lo que ocurre es que el estado de Guatemala no concibe a la desnutrición crónica como una como un mal fundamental a combatir y luego no lo concibe así tampoco creo que la sociedad lo concibe de esa manera y por eso vemos esta serie de iniciativas que sin duda son loables yo las aplaudo invierten fondos privados en querer combatir la desnutrición pero no se percatan de que se trata de un mal estructural en la sociedad guatemalteca y que solo va a resolverse en la medida en que afectemos esa esa estructura fundamental ¿a qué me refiero? hogares sin drenajes hogares sin acceso a agua entubada o limpia familias que viven en una precariedad tan grande que no tienen los nutrientes básicos del día a día ausencia de un nivel primario de cobertura de salud que permita censar a los niños y administrarles no solo los medicamentos necesarios y las vacunas necesarias sino llevar un control estricto de que la nutrición de ellos sea la esencial y si la familia carece de ella proveérsela para que el niño esté debidamente nutrido y la madre mientras el niño sea lactante también me parece que no tenemos una comprensión apropiada del tema de la desnutrición crónica y que lo terminamos burocratizando como esto de la contratación de las consultorías o como la construcción de los de los centros de salud o los puestos de salud a largo plazo yo creo que no hay una comprensión de la urgencia y de la profundidad del mal que se tiene que atajar si yo creo que es un tema político no sé si me escuchan ahí le escucho mejor mucho mejor bueno yo creo que es un tema político de no tratar de trabajar el tema y financiar el tema con la contundencia que se necesita la magnitud de problemas no nos deja desarrollarnos como país y tiene graves consecuencias para todos y todas pues yo creo que es más eso es una cuestión política porque en lo particular he visto iniciativas también privadas muy buenas que quieren aportar pero no se puede aportar si la parte estatal no hace lo que tiene que hacer entonces y esa parte está dirigida por políticos que lo único que les interesa hacer mercadeo en esos temas tenemos una política de seguridad alimentaria vanguardista en América Latina la ley es muy buena lastimosamente las entidades del gobierno no cumplen su función no tienen suficientes recursos no tienen suficientes coberturas para llegar a todas las familias más a las vulnerables y que esa vulnerabilidad va creciendo año tras año vamos acumulando vulnerabilidad todo ese tema de la variedad climática nos está afectando cada vez más teníamos ya comunidades en precariedad más las tormentas más temas ahorita si se viene niño puede venir crisis también de alimentación entonces se nos están acumulando vulnerabilidades y el estado no responde sigue siempre respondiendo con la misma varita tratando de empujar un poquito pero no hace nada con lo que se tiene entonces yo creo que es más de ni siquiera es de voluntad yo creo que es malintencionado porque se generan también ahí retos políticos con lucrar y con el tema de la nutrición y el hambre en Guatemala más por ahí creo que va el tema creo que la sociedad hizo a mí en particular me impresionó lo que pasó en el 2015 cuando se movilizó cuando se supo que se redujo el presupuesto en reducción creo que la mayoría estamos conscientes del tema pero creo que toda esa parte política y la que tiene el poder ahorita no le interesa no le interesa antes cuando uno hacía crítica al menos reaccionaban en prensa salían aclarando ahora no ahora no ahora se critica se dice y no no pasa nada no pasa nada es que la sociedad la sociedad lo tolera todo lo tolera que se roben todo el dinero que compren a los alcaldes que liberen a los corruptos todo que se exilia a los jueces todos estás tolerando entonces es como que sienten que la puerta está abierta para actuar como como les dé la gana que pudiéramos hacer que se pudiera hacer Jorge para para cambiar la actitud como bien decís incluso ahí en el sector privado hay numerosas áreas en el país numerosos segmentos de población en el país que si están sensibilizados que se pudiera hacer para forzar al estado a prestarle atención a este tema como la prioridad que es yo creo que que eso verdad precisamente la gente que está haciendo y que está trabajando el tema tratar de hacer alianzas verdad alianzas por el sector privado sé que hay un sector ahí en que por ley debería que estar coordinando la INCOPAS pero no pasa nada con esto verdad la INCOPAS y creo que si se puede lograr algún tipo de instancias entre universidades entre el sector privado ONG no solo para entregar servicios o para apoyar las iniciativas de gobierno sino para fiscalizar al gobierno de lo que está haciendo en lo particular yo tengo mi crítica en la aprobación desde la aprobación del convenio desde el banco mundial del proyecto porque era una réplica de un proyecto que se hizo anteriormente de 44 millones de dólares a partir del 2008 que no redujo la desnutrición crónica si redujo la muerte materna pero no redujo la desnutrición crónica y este proyecto así a simple vista como lo pusieron también y se aprobó no iba digamos a causar mayor efecto eso lo sabe el banco mundial eso lo sabe el banco mundial y sin embargo encontramos a la representante el banco mundial haciendo bastantes conferencias de prensa sobre el tema recibió la comisión y se fue el país está disfrutando su comisión pero sí creo que tanto en la estructura del proyecto no lleva a lo necesario o la contundencia que se necesita para trabajar el o para para revenir la desnutrición principalmente desde el ministerio de salud que es la primera línea verdad yo mi respeto para mucha gente del ministerio de salud que está haciendo su mayor esfuerzo pero está haciendo su mayor esfuerzo sin transporte sin insumos sin recursos porque los procesos administrativos también son débiles dentro del ministerio de salud ustedes van a revisar los presupuestos de alta grafas por ejemplo donde ahorita se está concentrando la muerte por desnutrición y que por cierto hay más muerte por desnutrición aguda que el año pasado ustedes miran los casi los mismos presupuestos en los mismos diez años o sea no ha aumentado no ha aumentado para ellos no ha aumentado población para ellos no ha aumentado crisis alimentaria para ellos no existió tormenta y siguen haciendo los mismos presupuestos y mucho uno o dos millones para todo el área de salud se ha aumentado pero no con la contundencia que se necesita entonces también hay temas administrativos y por lo general los administrativos los ponen los políticos a los técnicos son a los que a los que menos se coloca esta gente y son los que menos tienen insumos y recursos para trabajar yo creo que entre todos si podemos hacer una alianza por ahí para ir empujando este tema la cuestión es quién lidera esta alianza ¿verdad? quién lidera esta alianza pero Jorge cobrar conciencia de que sí podemos generar una alianza podremos generar conciencia pero si este es un tema de orden económico de estructura económica nacional o sea por más alianza que hagamos realmente esto se tiene que abordar desde el estado si no lo encabeza el estado es difícil que esto se transforme en el país Jorge muchas gracias por estar hoy con nosotros y por acompañarnos en Radio con Criterio perfecto de acuerdo también nos vemos un gusto Fabulosa 88.9 está presentando Con Criterio ya regresamos En Con Criterio si la razón es antes que la emoción la información el debate y el análisis van primero pero ya estamos en diciembre y los buenos deseos para todos nuestros oyentes ya están listos es hora de abrir nuestros corazones y así juntos disfrutar de esta temporada Felices fiestas les desea Claudia Pedro Juan Luis y todo el staff de Con Criterio Iluminarte desde hace más de 40 años fabricando velas de la más alta calidad con aromas colores y diseños que iluminan cada momento de tu vida cada rincón de tu hogar creando experiencias cálidas y agradables Visítenos en Instagram y Pinterest como Iluminarte GT o llámanos al 2226-4600 2226-4600 Iluminarte iluminamos cada momento de tu vida ¿Padeces falta de agua en la zona donde vives? Infórmalo en Con Criterio y obtén la respuesta de las autoridades a tu reclamo Escríbenos al Whatsapp Con Criterio 5155-7364 o al Facebook Con Criterio ¿Para una Spaghettata? Dejamos redes de apoyo y espacios libres de violencia Las niñas y mujeres del país merecen un presente y futuro digno Este es un mensaje del consorcio Vidas Libres con la financiación de Aieti Interred y la AECID en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Cervecería Ambed Guatemala te trae la fórmula para las fiestas perfectas Consumo moderado Beber mucha agua y comer mientras te diviertes Sobre todo Evita el volante Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso Continuamos con más de Con Criterio aquí en Fabulosa 88.9 Ollentes con Criterio Whatsapp 5155 7364 Miren arrancamos con un mensaje que nos envía una oyente con Criterio dice ¿Podrían ustedes interceder ante la empresa municipal de agua ante el alcalde Ricardo Quiñones Don Ricardo Quiñones ojalá que alguien que escuche este mensaje se lo haga llegar hay una fuga de agua que sale en la acera desde hace ocho días en la once calle a once guión ochenta y siete zona diecisiete colegio colonia colegio de maestros el agua cuando llega el agua empieza a salir a borbotones y aunque hay una alcaldía auxiliar en la colonia no se ha resuelto nada este mensaje lo suscribe Mirna Osorio ojalá que que podamos llegar hasta las autoridades que alguien lo pueda escuchar y pueda avisar de esa fuga de agua que tiene ocho días de reportarse es el mensaje para las autoridades de Empagua para las autoridades de la municipalidad de Guatemala zona diecisiete en la colonia colegio de maestros once calle y once avenida según leo en la nomenclatura que nos han indicado otros comentarios de ustedes del Raúl Catalán la muerte por desnutrición es un crimen y la corrupción basada en esta es un delito de lesa humanidad el cambio climático contribuye a la baja productividad agrícola el aumento de desempleo el incremento de precios de los combustibles y alimentos también han contribuido a empeorar la situación Mario Barrera la pobreza el hambre y la desnutrición no desaparecerán porque son la bandera de los políticos Sergio dice Guatemala no tiene recursos no será que no hay interés y deseo de hacer las cosas y Jaime Terenbao no es tema político es tema de robar y por último aunque hay muchos más ¿verdad? Susan Pineda uno no entienda los bancos multilaterales porque siguen dando préstamos y saben que todos se los roban y o no lo usan para lo que dos para qué construir más centros de qué ya existen centros de salud utilicen la infraestructura que hay y tres no 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 pero eso es muy incorrecto no no existen centros de salud escúcheme necesitamos más de seis mil quinientos puestos de salud a nivel nacional para poder atender a toda la población y tenemos menos de mil trescientos cincuenta funcionando a nivel nacional nosotros tenemos una gran cobertura una gran población que no está cubierta que no está atendida y muchas mujeres gestantes que no están recibiendo los medicamentos perdón los reconstituyentes las vitaminas las vacunas los niños que son indispensables para que un niño crezca apropiadamente además no se vigila su nutrición eso es una obligación del estado y eso necesitamos hacerlo por eso se ha criticado al presidente Yamatey porque priorizó por ejemplo invertir más de trescientos millones de quetzales al año en un seguro escolar privado cuyos resultados desconocemos en términos reales y en cambio no invirtió en hacer crecer esa red primaria de cobertura en todo caso hay algo que va más allá de los políticos socialmente este tema no impacta como otros cuando a uno le dicen es que hay un niño muerto pues evidentemente uno se apena pero a la mayoría de la ciudadanía pasa pasa de lado por estos temas decía la persona que entrevistamos no hay una conciencia no no hay ninguna conciencia hay una conciencia entre quienes saben del tema o entre quienes comentan el tema que son ocho y no lo hacen todos los días la conciencia de la desnutrición no existe en el país no existe como una conciencia colectiva no existe si existiera como existe el desempleo la inseguridad saldría más sobre la mesa no significa que se arreglaría pero saldría más ya hemos visto como en las encuestas el tema de la desnutrición si no se pregunta no surge hay toda la razón en eso no hay una conciencia y sobre todo uno se pregunta si hace unos días nos preguntábamos por qué no rechazamos el abuso de autoridad por qué no rechazamos la corrupción la pregunta también es válida acá por qué seguimos nuestras vidas tan tranquilos cuando la mitad de los niños presentan un cuadro de desnutrición yo creo que eso es un asunto que nos va a afectar y nos debe afectar a todos cuando se habla de un país de la productividad de un país cómo vas a levantar la productividad cuando la mitad de los niños padecen un grado de desnutrición Gilda Hernández buenos días el seguro médico escolar es invisible nos dice buenos días a Alejandra Milanese Hidalgo muchas gracias por su mensaje aquí tenemos a Edgar Balcet que dice se está dirigiendo al Ministerio de Salud Pública al Ministerio de Desarrollo al Fondo de Desarrollo Social y dice burócratas ineptos falta de datos también del INE está apuntando a que si contásemos con un sistema nacional de información de que con datos precisos nos revelará el estado de la situación otra sería nuestra historia de verdad en la última década se han invertido de los presupuestos nacionales al menos directamente para alimentar para el combate a la desnutrición me parece que son 30 millardos voy a revisar los datos pero nos encontramos exactamente en el mismo punto que en el 2010 Claudia pero respecto a que no hay conciencia suficiente esa es tarea nuestra la de los medios de comunicación es una tarea constante nuestra y que debemos cumplir a cabalidad tenemos que presentarle a nuestras audiencias de una manera creativa ingeniosa elocuente persuasiva los datos respecto a este tema que son tan tan reveladores debemos mantener el tema constante en la agenda pública recuerden ustedes ya lo hemos dicho varias veces la violencia contra la mujer que en un país como España por ejemplo es tan terrible y tan letal se ha podido combatir mejor en la medida en que los medios de comunicación han hecho causa común y lo han convertido en un tema de agenda permanente yo creo que en Guatemala si necesitamos evangelizar y tenemos que hacerlo de una forma constante esa es tarea nuestra tenemos que asumirla pero aunque la sumas la gente no tiene interés tú puedes estar repitiendo lo que tú quieras y está bien está bien cuántas veces se repiten los crímenes que hay los homicidios ahí están cuántas veces ha habido una reacción social por los homicidios pues no la hay no la hay no existen estos paros que existen en otros países donde uno muere y evidentemente la gente se escandaliza lo puedes poner en la agenda lo puedes poner claro que lo puedes poner pero no hay una sensibilización no existe y no existe por varias razones y podemos apuntar muchas la primera porque ocurre a otros a otros a esa otra edad claro a esa otra edad del premio nobel mexicano a la otra edad ocurren como se dice aquí mucho a los aquellos esa también es tarea nuestra reflejar que 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 esa otra edad nos esos otros las otras personas somos nosotros mismos bueno está bien yo comparto eso pero que tú lo digas no significa que la gente te escuche tú puedes poner un programa de radio hablando de la desnutrición crónica 24-7 a lo mejor no te lo sintoniza nadie porque no le interesa es de otros es de otros de otros que a mí no me importan necesariamente y luego hay una realidad político-social y es que los niños que mueren y los padres que mueren no votan entonces ¿qué sentido tiene? ¿para qué yo voy a gastar esfuerzo yo político ¿verdad? esfuerzo y tiempo en arreglar un problema que no me no me no me retorna ¿cómo se dice? en votos no me retorna no tengo ningún rédito político pero contra eso yo puedo poner el argumento de que Sandra Torres si los buscó los convirtió en una en un caudal electoral los los empadronó a un buen número de mujeres y bueno ahí está el caudal que ella tiene ahora claro pero al final ¿por qué lo hizo? por un rédito político pero los niños que mueren de hambre que son 200 en tres años es un caída político perdón por hablarlo así ínfimo despreciable la señora Torres ¿qué hizo? crear un caudal político de gente que necesitaba ayuda al final es la misma perversión claro le arreglas el problema de la comida del mes pero los manipulas pero yo solo estoy aludiendo al tema de que los políticos no todos los políticos ven a ese segmento de población como como un segmento que no es atractivo para ellos hay algunos que sí lo han visto como un segmento atractivo no sé el de la desnutrición no lo sé el de la pobreza sí el de la desnutrición no lo tengo no lo tengo muy claro pero bueno son pocos si tú quieres ahora había una razón un oyente que decía ¿por qué el Banco Mundial sigue prestando dinero? ¿por qué el Banco Mundial le da el beneplácito a este préstamo? ¿por qué el Banco Mundial tiene observadores que permanentemente elaboran informes y no hacen crítica? a ver ¿por qué la Banca Mundial sigue haciendo eso? esa es otra pregunta ¿por qué es banca? porque es banca y porque su trabajo está en colocar fondos y porque hay otra perversión igual le das dinero al que sabes que lo va a malgastar pero que te lo puede devolver identifican una necesidad real porque la desnutrición es una necesidad real es un problema real en Guatemala y 100 millones de dólares para un una banca multilateral como el Banco Mundial la verdad es que es una suma relativamente pequeña o muy pequeña para ellos y como dice Pedro Guatemala es un buen pagador entonces ellos ellos están haciendo su trabajo yo creo que la responsabilidad es nuestra en realidad de no hacer que ese dinero se use apropiadamente y de no forzar a los encargados a usarlo apropiadamente les parece que voy a montar la punta tiene fondos ya sabes de dónde con lo cual hay una responsabilidad también como hemos hablado muchas veces le das a un país 100 millones de dólares para que te los devuelva y te los pague sabiendo dónde entran que entran al fondo de la corruptela porque lo sabe pero es algo peor le das seguimiento por 5 años y lo justifica lo justifica con informes lo tolera lo permite si hay una complicidad en todo eso o bueno o suficiente complicidad pero bueno pienso que entonces lo mismo podría pensarse de quienes contratan obra con el estado yo no tiendo a ser digamos tan determinista en ese tema ¿les parece que vayamos ya a la pausa? nos vamos este segmento es presentado por Productos Himalaya porque el mejor cuidado proviene de la naturaleza miren oyentes con criterio el 23% de las personas sanas no fumadoras tiene tos con o sin espectoración cuando se levanta por la mañana mucha gente una de cada cuatro es lo que nos está diciendo este informe se levanta tosiendo aunque ellos no fumen aún así cuando se tiene tos durante el día repetidamente cuando se tiene tos molesta o no sólo para limpiar las vías aéreas hay que consultar al farmacéutico o visitar al médico y hay que saber también que basado en plantas y envuelto individualmente cada una de las pastillas de Coflet de Himalaya contiene ingredientes estrictamente vegetales ninguno de origen animal es de fácil transporte en tu bolsillo o en tu bolso no contiene aditivos ni rellenos artificiales ni aglutinantes las pastillas Coflet también son libres de estereato de magnesio sin gluten sin trigo sin maíz sin soya y sin lácteos ¿qué les parece a ustedes? una maravilla las pastillas Coflet este segmento es presentado por Productos Himalaya porque el mejor cuidado proviene de la naturaleza después de una pausa comercial volvemos con más de Con Criterio aquí en el 88.9 Ahora seré millonario de la gran y de la banrural solo le tengo que al final a los equipos de la gran final y el marcador ya se siente la emoción del mundial juega tú también y gana en el mundial del millón banrural adquiere tus monetas por solo 10 quetzales en app banrural banrural virtual agencias y cajas banrural y si aciertas con los dos equipos y el marcador de la gran final podrás ganar desde 10 mil hasta un millón de quetzales juega a ganar con banrural siempre me acompaña el sabor de mi tierra al despertar y su aroma envuelve el día con una esperanza más K-P-U-L-E-U K-P-U-L-E-U el café que mueve al mundo consulta en línea el estado del pago de tu subsidio por suspensión médica ingresa a www.xgt.org selecciona el botón consulta de subsidio y completa tus datos así podrás verificar el estado del proceso de pago sin salir de casa con acceso fácil y rápido mejoramos los servicios para beneficio de los afiliados y derechohabientes instituto guatemalteco de seguridad social tics cuando eres feliz quieres que cada instante dure toda la vida por eso en el irtra nos esforzamos cada día para que cada momento que vivas sea el mejor momento porque sabemos lo que vale cada minuto de alegría por eso somos el mejor lugar para ser feliz porque aquí tienes todo vacaciones paseos fiestas y diversión como siempre lo soñaste ven a vivir tus mejores momentos en el irtra la tierra del sí se puede iltra es felicidad estamos de vuelta con más del programa líder de opinión en nuestro país con criterio por fabulosa 88.9 con criterio la nota que que traemos ahora preparada para ustedes se refiere a Manuel Valdizón el excandidato presidencial ex diputado también que encabezaba se recuerdan ustedes la comisión legislativa de finanzas durante varios años Valdizón que está acusado de corrupción y que ya apurcó prisión por lavado de dinero en Estados Unidos y fue deportado por Estados Unidos hacia Guatemala Valdizón podría participar en el proceso electoral pero según la nota que nos presenta José Manuel Pazán carece de apetito no tiene mucho interés para hacerlo veamos que nos que nos dice este reporte reportero con criterio Sandra Torres tiene el camino libre para continuar con su campaña política para las elecciones del 2023 una vez liberada del proceso judicial que se siguió bajo sospecha de financiamiento electoral de la unidad nacional de la esperanza UNE partido del cual es secretaria general ese panorama reafirma como los casos anticorrupción cambiaron de rumbo y el pronóstico es claro no sería extraño que ocurriera lo mismo con Manuel Valdizón excandidato presidencial aún señalado en dos casos de corrupción su abogado Saúl Centeno dice que no puede opinar sobre el rumbo que tomarán los casos pero sí afirma que puede participar en política lo que ocurre lo que ocurre es de que aún y cuando el Tribunal Supremo Electoral abriera la posibilidad recordemos que está la constitución y que eventualmente podría haber algún análisis ahí de idoneidad verdad lo que sí le puedo adelantar es de que por el principio de presunción de inocencia sí podría participar nada más que hasta donde tengo entendido no tiene intenciones de participar en el caso transurbano a Valdizón se les indica de apropiarse de fondos públicos y privados para destinarlos a las campañas electorales sin embargo fue beneficiado con arresto domiciliario después de ser ligado a proceso por el delito de financiamiento electoral ilícito la jueza Virginia Amparo de León lo benefició a liberarlo de los delitos de lavado de dinero asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado el ministerio público apeló a la resolución pero aún no hay respuesta para la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral María Eugenia Mijangos si el señalado no tiene una sentencia condenatoria por ninguno de los casos puede participar en política para cualquier cargo aunque dependerá de los criterios del Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad Sí, porque él no tiene sentencia aquí todavía como le digo es cuestión de criterio pero usted también puede venir y aplicar el 113 constitucional aquel que dice que los funcionarios públicos tienen que llenar los requisitos de capacidad idoneidad y honradez acuérdese que hay convenios contra la corrupción también ¿me entiende yo? que lo analizara el caso yo diría que no pero puede ser variable porque también puede ser que el criterio de ellos va a ser si no tienen sentencia en Estados Unidos ya fue juzgado ya cumplió su condena en el caso Odebrecht en el cual se le señala de recibir 3 millones de dólares en coimas por parte de la firma brasileña para la construcción de obras en Guatemala no se ha definido una fecha para la audiencia de primera declaración Valdisón ahora busca constituirse como creyente adhesivo y acusar junto con Alejandro Sinibaldi a exfiscales que investigaron el caso a esto se suma que a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad fueron anulados los testimonios de dos testigos brasileños que narraron como Valdisón se involucró en actos de corrupción el exjefe de la FECI Juan Francisco Sandoval dice que los fallos reafirman que los políticos involucrados en actos de corrupción son beneficiados por un sistema de justicia débil y si se cerró el proceso contra Sandra Torres no sería raro Valdisón una serie de ejemplos es el caso del sobreseguimiento en favor de la magistrada Blanca Tallin que permitió retomar funciones y pese a que existían sólidos elementos probatorios pasó con el caso del exdiputado Julio Juárez un gravísimo caso donde perdió la vida dos periodistas en el caso de Sandra Torres la jueza de mayor riesgo a Claudette Domínguez consideró que no había sustento legal en la investigación del Ministerio Público José Manuel Pazán Radio con Criterio muy bien ese es el reporte que nos ha ofrecido José Manuel Pazán y ahora le damos la bienvenida a Osvaldo Samayoa abogado investigador amigo nuestro quien tiene encendido el retorno y me parece que eso genera un poquito de eco bienvenido Osvaldo gracias por acompañarnos muy bien buenos días bienvenido no sé cómo es esto del retorno pero tenías un audio encendido pero no no se escucha muy bien en su participación bienvenido lo que pasa que lo estás seguramente viendo en computadora y tu propia computadora reproduce pero ya ya se oye mejor algo algo cambiaste es que ya se oye mejor creo que será el volumen o algo por el estilo ya está ya funciona bien Osvaldo entrémosle al tema desde un punto de vista jurídico hay un antecedente el del señor Portillo está el artículo 113 constitucional que es interpretable y otras cuestiones si tú tuvieras que tomar una postura puede el señor Valdizón participar con estos antecedentes este artículo y la ley electoral puede no participar o queda a pesar de todo lo que está escrito a criterio del tribunal pues mira yo yo creo que sí la última parte de lo que lo que tú dices queda a criterio del tribunal supremo electoral finalmente el ámbito penal aquí escapa de la consideración de poder limitar hasta que él no se encuentre condenado se presume inocente y por lo tanto no se le limita ningún tipo de derecho político y lo que queda aquí es la interpretación que los magistrados del tribunal supremo electoral pueden hacer bueno primero el registro civil y luego el tribunal supremo electoral respecto de precisamente la idoneidad y la honradez que sobre el sobre el pese estos elementos son bastante subjetivos de calificar muchas veces Osvaldo es que justamente lo que está citando pareciera ser lo único pero lo máximo que le queda a las instancias a las instituciones hablo de tribunal supremo electoral y en el eventual caso de que llegara la corte suprema de justicia y corte de constitucionalidad es el famoso 113 de la constitución política es idóneo o no acusado en dos casos de corrupción acusado desde mi punto si yo fuera magistrado digamos tendría que decirles que desde mi punto de vista más que idóneo no llena el requisito de honradez por la sospecha digamos que se tiene al acusarlo y al estar sujeto a un proceso en donde se presume recibió algún tipo de coimas o este cohecho que se puede haber dado en este caso pero digamos esto queda como bien decían en la entrevista la ex magistrada del tribunal supremo electoral dentro de los propios magistrados del tribunal se va a dar diferencia de criterios tiene razón porque termina siendo algo subjetivo los antecedentes no lo prueban mientras José Ubico diputado de todos quien fue vencido en juicio en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico se le permitió su participación y hoy es un diputado del Congreso de la República Alfonso Partío que estaba también vencido en juicio por lavado de dinero no se le permitió por ese mismo artículo es decir hemos tenido fallos del tribunal que a unos les han dicho sí y a otros les han dicho no sí porque recuerda que también hay fuerzas políticas alrededor de todo esto también hay sujetos que que tienen menos rechazo de las diferentes élites y de la diferente fuerza política que le va a permitir participar y hay otros actores que van a tener muchísimo más rechazo más oposición a que puedan participar es el caso del señor Portío con el caso del señor Ubico que tú ponías uno tiene mucho más rechazo político que el otro y otros tienen mucha más conveniencia lo cierto de esto es que no podemos penalmente limitar a una persona su participación por ejemplo uno de los grandes una de las grandes violaciones a los derechos políticos que se dan en el país es que las personas en prisión preventiva no voten por ejemplo y ellos no están condenados tendrían que tener la posibilidad de ejercer el voto pero solo con el hecho de estar en prisión preventiva ya se limita entonces tampoco podemos limitar a una persona que esté en proceso con una medida de coerción a no ejercer ese derecho político y entonces se vuelve esto algo bien subjetivo creo que deberíamos de tener alguna algunos lineamientos de mejor interpretación de este artículo constitucional del 113 para que el propio tribunal siente una jurisprudencia que permita luego tomar decisiones mucho más objetivas o basadas en una doctrina específica de este tribunal Osvaldo lo que estoy entendiendo entonces es que vos crees que a Alfonso Portillo se le impide ser candidato o inscribirse como candidato porque tiene porque hay mucha animosidad de la élite respecto a él hacia él y en cambio el señor Rubico es inocuo me pregunto entonces cómo va a ser visto el señor Valdizón el señor Valdizón irá a ser visto con malos ojos o con buenos ojos falta ver que él quiera inscribirse o no para una candidatura pero pero no me cabe duda que sería un candidato con caudal electoral sin duda sin duda y todas esas fuerzas políticas digamos cuando cuando estamos viendo decisiones de la corte de constitucionalidad y cuando estamos viendo decisiones del tribunal supremo electoral no podemos dejar de tomar en cuenta los contextos políticos no podemos dejar de tomar en cuenta el ámbito de la de cómo se mueven también las fuerzas sociales respecto de las implicaciones y los alcances que puede llegar a tener algunas decisiones y el señor Valdizón si toma la decisión de participar legalmente en una digámoslo si lo queremos ver en niveles en un primer nivel no tiene impedimento y el segundo nivel que sería el ámbito constitucional y electoral ahí lo que se puede encontrar más que impedimentos es una discusión de los magistrados del tribunal supremo electoral cargado de su propio contexto con sus propias interpretaciones y con su propia postura sobre el ciento trece de la constitución que pueden llegar a dar un no a su participación que es amparable en la corte suprema de justicia y ya sabemos que la corte suprema de justicia en este momento tiene muchísimas discusiones internas muchísima fragilidad también donde dudamos de su independencia muchas veces y esto puede llegar a ser apelable esta resolución de amparo de la corte frente a una corte de constitucionalidad entonces el camino es largo yo creo que si él quiere participar va a tener que empezar a buscarlo ya porque el camino para que se le permita participar es un camino bastante largo más parece desde mi punto de vista y las noticias que yo he visto que parece que es la familia de la que va a buscar participar más que en sí mismo y eso podría ser más estratégico para él sí yo creo que va por ahí hay otros factores alrededor además de los que de los que hemos hablado el factor número uno son los antecedentes penales el factor número dos son es el ¿cómo se llama esto de la contraloría? el finiquito de la contraloría y demás el factor número tres es que a mí me gustaría que participara pero el señor está en prisión ¿cómo se presenta un candidato que está en prisión? y me da la impresión y el factor número cuatro me da la impresión de que el señor Valdisón no se va a someter otra vez a la catarsis que ya sufrió cuando iba a ser presidente no lo fue y terminó un fin de semana en un hospital tratado por psiquiatras un señor ahora en prisión que regresa yo creo que tiene un caudal de votos pero si el caudal del votos cuando estaba el número uno no le sirvió creo que el de ahora tampoco le va a servir y eso le afectaría enormemente esos cuatro pilares tienen algunos comentarios siempre siempre tienen que ser identificables ¿verdad? siempre tienen que buscarse ahora lo que te decía si nos vamos a ese a ese primer a ese primer nivel yo puedo estar sujeto a una medida de coerción y puede ser la prisión preventiva esta no debería de impedir la posibilidad de la participación política porque no estoy condenado pero pero lo dices bien o sea imagínate estar en una prisión preventiva poder montar una campaña electoral si había una cuestión bueno si lo esperaría en este país si lo podríamos esperar que pueda suceder y y también que pueda generarse toda una estrategia electoral ahora virtual no necesariamente de poder ir a los lugares imagínate a sus hijos haciendo campaña por él imagínate él grabando mensajes de audio desde desde prisión yo creo que si hay opciones para que pudiera hacer esa campaña ahora parecerá locura también solo lo que decís Juan Luis parecerá locura lo que voy a decir pero también me pregunto cuántos votantes se inclinarían se inclinarían por esa propuesta y qué diría de nosotros la inclinación de sus votantes por una propuesta pero ibas a plantear una pregunta Juan Luis yo solo le añadí es que mi pregunta Osvaldo tiene que ver con en realidad lo que estamos viendo es el retorno completo del péndulo de la lucha contra la impunidad y la corrupción esto solo es concebible porque lograron acabar junto con la CICIG con la FECI con el ímpetu de combatir la corrupción y la impunidad porque tomaron el Ministerio Público de la manera en que lo hicieron no solo para frenar los casos de corrupción sino incluso para combatir a quienes han combatido la corrupción y la han investigado han expulsado jueces han colocado jueces apropiados en su situación mantienen la alianza con la Corte Suprema de Justicia tienen la mayoría en la Corte de Constitucionalidad la verdad es que estamos frente a un a un panorama en el que gente como el señor Valdizón el señor Sinibaldi el señor Galdámez se reivindican Osvaldo vos crees que esto pueda prolongarse por mucho tiempo en nuestro país esta situación que estamos viviendo y pueda ir mucho más allá si puede prolongarse por más tiempo pero también la fuerza política que representa toda esta esta búsqueda de impunidad y de reestructuración de ciertas en ciertas instituciones de operadores para favorecer corrupción y corruptores también yo lo veo débil o sea yo creo que es tan débil que necesita llegar a los extremos de buscar sacar a las personas del país o encarcelar las de amenazar con exilio o cárcel es tan débil que cuestiones que no tienen ningún fundamento penal las llevan al sistema de justicia y por lo tanto podrá prolongarse en las narrativas podrá prolongarse en el discurso que mantienen y en algunas acciones que estamos viendo pero yo creo que la mayoría de la población está bastante clara que la estructura tal y como fue develada no es la que debe de seguir conduciendo el país o no debe de conducirse así y que por lo tanto pero controlan el sistema electoral es al punto que voy y que por lo tanto el sistema electoral que podría ser el que prolongue esta situación durante el siguiente periodo no necesariamente creo yo tal vez voy a pecar de ser un poco positiva pero no necesariamente le va a funcionar porque también hay otro tipo de fuerzas políticas otro tipo de movimientos sociales que se está gestando y que se está moviendo alrededor es que también me pregunto qué elecciones hemos aprendido de elegir a un outsider entre comillas como Jimmy Morales y de elegir a la cuarta quinta opción como Alejandro Llamatey qué elecciones hemos aprendido porque fuimos a elegir a personas que se salían de ese guacal de la política que fue revelada y desvelada en el 2015 Osvaldo Samayoba muchas gracias por esta entrevista nos vamos a despedir de ti te deseamos un buen jueves que esté muy bien mucho gusto saludarlos cuídense saludos fabulosa ochenta y ocho nueve está presentando con criterio ya regresamos padeces falta de agua en la zona donde vives infórmalo en con criterio y obtén la respuesta de las autoridades a tu reclamo escríbenos al whatsapp con criterio cincuenta y uno cincuenta y uno cincuenta y cinco setenta y tres sesenta y cuatro o al facebook con criterio Manuel Barrientos es una persona con discapacidad auditiva usuario de lengua de señas de Guatemala y es parte de la comunidad de sordo del país que asciende a doscientos treinta mil guatemaltecos la lengua de señas fue reconocida a través del decreto tres dos mil veinte gracias a la incidencia del consejo nacional para la atención de las personas con discapacidad con nadie veinticinco años de promover nuestros derechos ya es tiempo de vivirlos plenamente en con criterio si la razón es antes que la emoción la información el debate y el análisis van primero pero ya estamos en diciembre y los buenos deseos para todos nuestros oyentes ya están listos es hora de abrir nuestros corazones y así juntos disfrutar de esta temporada felices fiestas les desea claudia pedro juan luis y todo el staff de con criterio cuando eres feliz quieres que cada instante dure toda la vida por eso en el irtra nos esforzamos cada día para que cada momento que vivas sea el mejor momento porque sabemos lo que vale cada minuto de alegría por eso somos el mejor lugar para ser feliz porque aquí tienes todo vacaciones paseos fiestas y diversión como siempre lo soñaste ven a vivir tus mejores momentos en el irtra la tierra del sí se puede irtra es felicidad desde pequeño tuve una pasión por la cocina me inscribí en el intecab y eso transformó mi vida hoy soy cocinero y gracias a eso salí adelante cumple tu sueño inscríbete hoy en el intecab admisiones 2023 intecab 1565 pedro claudia y juan luis están de regreso continuamos con más de con criterio aquí en fabulosa 88 9 oyentes con criterio whatsapp 51 55 7364 arrancamos con un regaño que nos hace Eduardo dice si tienen invitados déjenlos hablar solo preguntan y preguntan no les dan tiempo suficiente para responder ustedes son tres y él es solo uno lo interrumpen mucho no le permiten terminar sus respuestas pregúntense ustedes y respondanse ustedes y no lleven invitados está molesto don Eduardo tiene razón don Eduardo gracias por por reconvenirnos dice Mario en este país de las maravillas todo cabe en lo posible un ex convicto puede llegar a presidente no digamos un narcotraficante ya llegó ya llegó ya llegó ya portillo dijo no mate uno mate dos y la gente lo eligió pero no fue convicto porque era macho y no gacho pero era confeso no mate uno mate dos y la mara dijo bien fue votado voy a decirte esto decir que era convicto no no digamos no anula el fondo del asunto que estamos discutiendo acá y como votamos y como el sistema electoral nos permite siquiera la participación de estas fichas claro pero volvemos a lo mismo como votamos quien elige el diputado ubico los votantes quien vota por la UCN un narcopartido los votantes quien eligió a Portillo que dijo he matado a dos no a uno los votantes ya está sigamos claro que puede ser presidente cualquiera si lo elegimos por eso en el próximo voto usted lo que tiene que poner es agarrar la lista y poner a la derecha convicto votado asesino ladrón y el partido que incluya a esos no lo vote no encuentra ninguto vote nulo ya está ahora si va a seguir votando porque le cae bien Pepe y le van a clavar a Juan pues entonces luego disfrutémonos a Juan por un tiempo pero bueno así como van las cosas la candidata a Telma Cabrera es una buena opción aunque no comparta su ideología dice Estuardo yo estoy de acuerdo con don Eduardo exceptuando a Pedro pues no sé quién es don Eduardo el que nos acaba de regañar ah bueno miren bueno pero entonces me saca a mí gracias por regañarnos está bien doña Eva Flavio no se deje engañar eh Flavio no se deje engañar eso de la pena de muerte es una promesa que todos han hecho pero no es posible por los acuerdos internacionales que Guatemala ha firmado no estoy tan claro don Francisco eh aunque yo soy anti pena de muerte lo digo Argelia Chile la pena de muerte está vigente en el Código Penal no es nada nuevo porque hay una persona previa que dice que hay un político que es Roberto Azul que eh quiere restablecer la pena de muerte para los políticos a ver si se pone esto se llama suicidio o establecimiento de la pena de muerte dice Juan Luis Orantes pero él ya tiene a Carlos Pineda se está refiriendo al candidato del partido cambio dirigido por los hijos de Manuel Valdizón y ese precandidato que con criterio ha presentado José Orlando Guanam Ochoa dice entonces podría participar don Mario Estrada mire o sea ahí está José Ubico en el Congreso de la República entonces con ese antecedente yo pienso que puede participar quien quiera dice tristemente en Guatemala solo los corruptos son aceptados por el Tribunal Supremo Electoral esa es la realidad Loli Morales está firmando este mensaje y Carlos Carpio dice Pedro sigue con la cantaleta del voto nulo ay no los oyentes se apanecieron hoy que regañándonos claro el voto nulo es una opción es una opción legítima legal correcta y el voto nulo está hecho para cuando usted no vea ningún candidato que le satisfaga vota nulo si usted se traba con el voto nulo y no quiere entenderlo es un problema del trabe que usted tenga con el voto nulo pero la ley la explicación la razón y todo lo que hay alrededor tiene un sentido le guste o no le guste ahora si usted ya empieza a negar que hay una posibilidad de no votar a nadie con validez terminará votando como siempre ha ocurrido al menos malo entonces luego digiéraselo por cuatro años como llevamos ocurriendo por mucho tiempo ¿verdad? en eso también una opción es ausentarse de las urnas también por supuesto lo que pasa es que ausentarse de la urna tiene un reclamo y es que tú no haces participación democrática el voto nulo no tiene bueno si también es democrático no ausentarse de las urnas es una opción legítima no legítima sí legítima sí pero en un en una oferta electoral en la que el ciudadano tiene que elegir o puede elegir y se ausenta es una opción pero no es una opción y te voy a decir por qué no es una opción democrática porque la democracia presenta una elección a un fulano un voto nulo o un voto en blanco eso es participación democrática pero si es una democracia tan manoseada tan manipulada ¿por qué habría yo de darle mi mi bendición a esa democracia con mi participación? Eduardo Eduardo es el que se ha ganado en este momento todos pero toda la razón de los oyentes con criterios Sergio Cosenga dice estoy de acuerdo con Eduardo molesta que ustedes interrumpan tanto a sus entrevistados terminen dando lo que ustedes suponen que es la idea del entrevistado en especial Claudia miren Karen Calderón nos dice desde la zona 11 me encanta su programa es excelente dice ella solo me gustaría opinar respecto al tema de la difusión de temas como la desnutrición concuerdo con Juan Luis es imperativa la difusión de estos temas comunicarlos exponerlos mostrarlos hacerlo de una manera que sea vital que sea ilustrativa para crear conciencia lo peor que puede pasar es que estos temas queden invisibilizados tiene toda la razón un oyente con muchísimo criterio se une a la conversación y dice bueno pero si participó Efraín Ríos Mont responsable de quien sabe cuantas masacres y quedó en tercer lugar porque no lo venimos a preguntar a estas alturas no ahí tienes un ejemplo de participación de alguien decía antes y participó no sé quién y elegimos no sé cuánto pues ya está y ahí está y lo votó gente y fue el partido de Ríos Mont el que nominó a Alfonso Portillo y gobernaron junto a él así es entonces porque en el 2022 nos estamos preguntando si el otro podría participar nos vamos a la pausa comercial pero entiendo que alguno de nosotros tiene un mensaje importante antes de irnos pero antes de pasar esa ventaja importante gracias a Dina Armas por la hermosa fotografía que nos envía de un continúa Juan Luis la hermosa fotografía que nos envía de un arco iris en el valle de Guatemala dice que el chipichipi que está cayendo en el valle ha generado esto Vicky que fue a Vicky a quien le dice Claudia no no leía es que Vicky dice que ama a los conductores de Concriterio pero es cierto lo que dijo Eduardo que interrumpen demasiado a los a los entrevistados y Ana Lucía Royave quien ha reaparecido dice que desde que tiene uso de memoria ha visto las mismas caras en las papeletas y no bonitas precisamente y el video de Cardales con una cola que ya llega una cola de 300 metros para ver a Don Bad Bunny por dios santo yo creí que era desde que tengo uso de memoria empezó este programa y miro las mismas caras y no bonitas precisamente Pedro y Juan Luis hombre muchas gracias a los oyentes el problema el problema es que tiene un espejo ahí en la computadora vamos con la mención vamos con la mención librería Sopos abrimos ventanas acercamos mundos venga por sus libros a Plaza Fontabela zona 10 o pídanos en tienda.soposenlinea.com a cualquier parte del país en realidad vengo a recomendarle este título si usted está pensando en un regalo en esta navidad para alguien muy especial nunca nunca este libro va a salir de los más recomendados y yo particularmente se lo quiero sugerir si tiene algún estudiante universitario tercer, cuarto año si tiene algún sobrino un hijo que está en esa frontera entre ser un adulto pero aún es un joven o quizás en la frontera de ser un joven pero todavía está allí recién salido del colegio el hombre en busca del sentido este muestra como circunstancias muy difíciles pueden darle un sentido a la vida con Sofos nosotros preparamos una lista de libros que puede regalar en navidad visite ese listado de regalos le aseguramos que no va a quedar mal librería Sofos abrimos ventanas acercamos mundos venga por sus libros a Plaza Fontabella zona 10 o pídalos en tienda.soposenlinea.com a cualquier parte del país fabulosa 88.9 está presentando con criterio ya regresamos ahora seré millonario de la gran quiniela van rural solo le tengo que adivinar a los equipos de la gran final y el marcador ¿qué selecciones crees que jugarán la final del mundial? siente la emoción y juega tú también en el mundial del millón van rural y si aciertas con los dos equipos y el marcador de la gran final podrás ganar desde 10 mil hasta un millón de quetzales adquiere tus boletas por solo 10 quetzales en app van rural van rural virtual agencias y cajas van rural juega a ganar con van rural tenemos que comprar velas para adviento velas para decorar para navidad velas para llevar a la iglesia velas para arreglar en el intercambio velas para la fiesta de año nuevo y velas para los cumpleaños del mes yo sigo una página en instagram que tiene velas para todos iluminarte gt voy a contactarlos para que nos asesoren y así compramos todas las velas que necesitamos en iluminarte tenemos todas las velas que necesitas para iluminar tu fin de año síguenos en nuestras redes o llámanos al 2226 4600 cuando eres feliz quieres que cada instante dure toda la vida por eso en el IRTRA nos esforzamos cada día para que cada momento que vivas sea el mejor momento porque sabemos lo que vale cada minuto de alegría por eso somos el mejor lugar para ser feliz porque aquí tienes todo vacaciones paseos fiestas y diversión como siempre lo soñaste ven a vivir tus mejores momentos en el IRTRA la tierra del sí se puede IRTRA es felicidad gané 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 tú también puedes ser uno de los ganadores semanales actualiza tu NIT y gana con EECSA participa ingresando a conecta.eexa.com actualiza todos tus datos y gana celulares televisores de 40 pulgadas y estufas ahorradoras de inducción ¿qué estás esperando para participar? para más información comunícate al teleservicio o con nuestro chatbot sony al 2277 700 de EECSA celebremos los 75 años de Piedra Santa y el regreso de Filgua Presencial Piedra Santa te invita a conocer las últimas publicaciones y novedades de las mejores casas editoriales a nivel internacional ensayo literatura divulgación literatura infantil y juvenil te acompañarán este fin de año visita nuestro stand y disfruta las actividades culturales para niños niñas jóvenes y adultos con autores de Guatemala Suecia y El Salvador estamos de vuelta con más del programa líder de opinión en nuestro país con criterio por fabulosa 88 9 el segmento de finanzas personales es presentado gracias a hoy le damos la bienvenida a Elaine Miranda nuestra amiga nicaragüense ella es fundadora y directora de plata con plática y hoy queremos hablar de un tema que a ver si le levanta roncha a Pedro es mujeres y finanzas que tal Elaine como estas hola hola super contenta de estar aquí finalmente en persona estarnos conociendo emocionadísima la verdad que alegría y que lamento no estar yo allá para poderte conocer y bueno darte un abrazo verdad no va a ser falta te he visto los prejuiciosos estos que siempre dicen un tema que le levanta roncha si yo dijera con mis parejas como he funcionado yo con el tema económico se asustaría no lo creerían porque son unos prejuicios pero es que todo lo que se refiera digamos a por ejemplo finanzas para mujeres Pedro lo considera de corrección política o hablar digamos de cambiar patrones heteropatriarcales de hecho se burla del término heteropatriarcal claro porque si se hablara con la misma intensidad del término heteromatriarcal yo lo entendería porque además vivimos en sociedades puramente matriarcales lo que pasa que hay un rollo con el heteropatriarcalismo pero bueno vámonos a las heterofinanzas que es mucho más útil que la discusión nuestra yo le advertí a Ella es que es un ferreopositor pero ahora ya está comprendido yo ahora entendí que todos los temas él va a encontrarle como nosotros decimos el pelo en la sopa absolutamente bueno cuéntanos el libro mujeres de finanzas primero aquí tenemos el libro mujeres y finanzas que por cierto presentas hoy en Soho yo la pregunta que tengo ¿de verdad somos diferentes para llevar la finanza a las mujeres? te voy a responder otra pregunta que me hacen mucho ¿qué pasa si el libro lo lee un hombre? por ejemplo y la respuesta es que igual te serviría o sea el conocimiento los formatos la fórmula eso es para ambos ¿en qué lo diferencia o por qué un libro de finanzas para mujeres? lo que sucede es que las mujeres si tenemos como ciertas condiciones particulares es que hacen que el tema del manejo del dinero sea un poquito más difícil un poquito más desafiante y un poquito más relevante entonces por un lado en cuanto a lo que lo hace relevante ustedes sabían que el 87% de las pobres en el mundo son mujeres en la tercera edad es un dato impresionante y yo siempre digo a las mujeres si nosotras queremos eliminar eso tenemos que empezar hoy o sea vos comenzás a prepararte para tu retiro en tu primer trabajo no comenzás a los 50-60 años cuando ya no tenés mucho que hacer y así hay un montón de estadística el gap que hay entre la brecha salarial entre hombres y mujeres y demás eso en cuanto a la dificultad ahora por otro lado tenés también el tema de que a las mujeres en general no nos gusta hablar de dinero o sea a los hombres tampoco pero a las mujeres es todavía más difícil y siempre que tenemos la posibilidad preferimos que alguien más se haga responsable de esos números o el papá o el esposo y yo he tenido mujeres que me dicen mira me encanta y todo pero yo llevo finanzas compartidas con mi marido mi marido se hace cargo de todo es súper buen financiero él paga todo y digo que bueno o sea esto no es un asunto de pelea ¿verdad? ¿y quién es mejor que el otro? el asunto es que es muy probable que en algún momento de tu vida te toque por tu cuenta o sea la tasa de divorcio está al alza entonces aunque ahorita todo vaya muy bien y tu marido sea un excelente administrador no quiere decir que siempre sea así y yo por el contrario tengo amigos Elaine ya me van a regañar por interrumpir a nuestra invitada pero también tengo amigos que confían en la administración de las finanzas de su esposa prácticamente que todos los ingresos del hogar son administrados por la esposa y se llevan muy bien en ese plano no pareciera haber disputa en torno a esto pero estas son las excepciones ¿verdad? Sí, no, totalmente y una pregunta que me hacen seguido es quién es mejor los hombres o las mujeres para administrar el dinero y la verdad es que no existe o sea el hombre o la mujer o sea depende mucho de la pareja y yo tengo parejas de amigos en los que la mujer se hace cargo de todas las finanzas y parejas de amigos en las que es el hombre e igual funciona yo creo que el kit es encontrar quién es dentro de tu pareja esa persona ideal aunque lo ideal en realidad es que sea entre lo todo Yo lo que veo yo te voy a decir cuál es mi punto de vista yo soy un convencido de que la mujer administra infinitamente mejor el dinero que el hombre yo y de hecho mis parejas lo han administrado ellas yo nunca he administrado nada y es más me ha parecido machista dominante diría yo no me gusta la palabra machista dominante la cosa de ay vía yo tenía un compañero que salíamos de estudio y decía ay vía pasemos al cajero y yo siempre decía hermano que es viernes son la una es que tengo que darle dinero a mi mujer ¿cómo que le tienes que dar? el dinero se comparte él no lo veía así ahora esa mejora y esta es la pregunta esa y yo lo creo esa mejor administración de la mujer es en un mundo de roles totalmente si la mujer vamos a decirlo así organiza la casa es evidente que lo va a administrar mejor que un hombre que está cinco minutos cómo compaginar esto es la administración con los roles porque si no lo separas también creas un mundo de roles totalmente pero en el caso de las finanzas y las mujeres yo creo que no es tanto un asunto de roles aunque muchas cosas son impuestas si no me vienes como un llamado a hacernos responsables y cargo de eso porque puede que te cases y puede que no te cases puede que te divorcies o puede que continúes juntas y el libro muchas veces me han preguntado para quién es la puede leer mi hija de 18 años perfectamente lo puede leer porque sabes que todas las personas nacemos con una relación con el dinero y morimos con una relación con el dinero la cultives o no si la cultivaste va a ir mejor pero la mayoría no lo hacemos entonces esto es un más bien cómo yo hago para administrar bien mi dinero independientemente de todas las otras circunstancias que pasen alrededor de mi vida y pensarlo así cualquier independencia comienza por la financiera no hay nada que vos puedas hacer si no tenés independencia financiera a nosotros nos decían en la iglesia que nosotros teníamos que alcanzar tres madureces por supuesto la espiritual primero después decían la emocional y luego decían la financiera nunca lo olvido por lo que dijiste ahora pero cuando hablas de el rol de la mujer como administradora de las finanzas citaste muchos factores que son más bien culturales o sociales ahora mi pregunta es naturalmente nuestro cerebro que puede ser distinto está diseñado con unas fortalezas y unas debilidades sobre cómo manejar la plata mira lo que está comprobado es que las mujeres en general tendemos a ser más conservadoras con el dinero entonces cuando vos le preguntas que el hombre cuando vos le preguntas a una mujer para qué quiere dinero para qué está ahorrando las mujeres siempre van a necesitar dos grandes cosas casa y si vos lo pensás la casa lo que te da es como esa protección no esa seguridad y ahorros ahorros por cualquier cosa un ahorro de emergencia aun por si algo me pasa cuando vos le preguntas a los hombres para qué está ahorrando el hombre siempre te dice invertir poner un negocio poner a trabajar mi dinero y por supuesto invertir lleva mucho más riesgo que tener el ahorro seguro entonces en ese sentido las mujeres solemos ser mucho más conservadoras con cómo queremos utilizar nuestro dinero y menos arriesgada y por eso muchas veces las parejas también discuten porque cuando llegan a tener cierto monto y el hombre por ejemplo dice ah mira invirtamos esto me salió este negocio no sé qué la mujer se siente más recata de decir pero espérate no hemos terminado de pagar la casa o espérate primero salgamos de la deuda o espérate y ahí lo que digo lejos de vernos como contrincante y decir quién es mejor quién es peor o qué es correcto o incorrecto hay que vernos como complementarios entonces por ejemplo si yo soy una persona más conservadora que mi esposo y él es más arriesgado cómo aprendo yo a tomarme un poquito de riesgo y él también aprende a saber que la seguridad familiar es importante hay un tema transversal que sí que creo que destaca por sobre todos estos que tú pretendes equilibrar con mucha con mucha razón es el tema de los hijos la maternidad es tan diferente a la paternidad te lo dice quien tiene cinco tan diferente a la paternidad que yo creo que sí hay un elemento ahí biológico que hace que la mujer tenga un sentimiento superior de protección que seguramente incide en las finanzas el colegio la ropa la alimentación y no sé si hay otros pero ese en particular a mí me parece un pilar fundamental y a lo mejor hay muchos más no, no totalmente de acuerdo al final el tema de la finanza es afectado por nuestras emociones nuestros sentimientos nuestros pensamientos y también por todo lo externo a veces pensamos que la finanza es algo como superfluo como algo que está por encimita pero si vos lo pensas bien todas las cosas importantes en tu vida de alguna manera implican dinero la educación de tus hijos la salud el entretenimiento la casa el poder viajar y echar dinero o sea todo en realidad implica dinero entonces aprender a manejar lo que te das esa libertad de decir que es lo que yo quiero hacer en mi vida porque cuando vos no tienes libertad financiera sos preso de vos mismo y eso aplica para hombres y mujeres esta conversación que estamos teniendo la verdad que pareciera dirigida perdón o orientada hacia una clase media media alta en sus condiciones pero si yo te pidiera a ti que pensaras en mujeres pobres de un país como el mío como Guatemala que han sido pobres desde la niñez y que llegan a la edad adulta y siguen siendo siguen siendo pobres en realidad cuál es cuál es la opción que tienen estas personas si carecen de un estado que les brinde educación que las capaciten en áreas para poderse desarrollar económicamente cuál es la opción que tienen estas personas para ser digamos buenas administradores yo veo la realidad de la mayoría de las mujeres guatemaltecas y oigan lo que estoy diciendo ya hablo de la mayoría es que dependen mucho de una remesa que proviene de Estados Unidos y de administrarla apropiadamente ¿qué educación reciben para ello? pues no reciben no reciben igual que nosotros tampoco recibimos ahí no es un asunto nada más de la clase baja o de la clase media alta en nuestros países no nos enseñan de finanzas personales ni en el colegio ni en la universidad aún la gente que estuda administración de empresas finanzas o economía tampoco le enseñaron finanzas personales pero fíjate que la una noticia es que yo he tenido súper buenas experiencias trabajando con grupos de mujeres como los que vos mencionás en Nicaragua particularmente durante 3, 4 años desde el 2015 al 2019 más o menos trabajé con un grupo de mujeres en una zona bastante remota en Nicaragua eran 12 mujeres y una ONG les enseñó un oficio y era hacer como pulseras cadenitas de hilo de semillas naturales y demás de esas mujeres habían dos que no sabían leer y escribir y el resto tenían como una primaria aprobada nada más entonces yo estuve trabajando con ella bastante tiempo ayudándoles a cómo fijar un costo cómo pones un precio cómo calcular hasta hacer un mini estado de resultado súper sencillo yo vendí todo esto a mí me costó esto a mí me quedó esto y después de unos años esas mujeres lograron haber un certificado de depósito por 5 mil dólares mujeres que en su vida habían trabajado en nada más que nunca habían tenido dinero para eso ni lo que vos decís de mi amigo le fue a sacar al cajero nada o sea ahí sí el marido trabajaba pero ellas nunca veían dinero pasar y fue un proyecto de 5 años decís fue un proyecto de 5 años 5 años en el cual a los 5 años tenían certificados de depósito por 5 mil dólares qué interesante proyecto miren Elaine Miranda que es fundadora de Plata con Plática y si usted es un oyente con criterio habitual la conocerá está desde el año cero con nosotros muchas gracias por esa compañía Elaine ha sido tan valiosa te están preguntando si tu libro está en digital dónde lo consiguen y cerremos esta entrevista con la información de la charla que tenés hoy en Sofos por favor sí lo pueden encontrar en digital en Amazon a través del Kindle lo pueden descargar lo pueden encontrar físicamente en la librería Sofos también y hoy a las 7 de la noche en Sofos vamos a tener una presentación voy a estar hablando más profundamente de este tema de las mujeres y las finanzas y de cómo hacerle y nada el libro va a estar disponible también ahí para que lo compren si quieren también firma, foto con gusto y por ahí voy a estar qué alegre Elaine Miranda ha estado de viaje por Guatemala pero un viaje muy productivo nos estaba contando que ayer asistió a las capacitaciones financieras de una fábrica podemos decir ¿verdad? una fábrica grande y dichosos esos alumnos me preguntó qué fue lo que mejor y más aprendieron ayer muchas gracias por acompañarnos gracias por venir perdón Claudia solo una pregunta que hace un oyente Julio Paz Elaine tú recomendaste un libro para adolescentes para finanzas para adolescentes y nuestro oyente no pudo apuntar el nombre ¿tenés alguno? ¿lo puedes repetir? creo que fue Claudia la que estaba recomendando el libro antes de entrar al el libro que recomendé antes es El hombre en busca del sentido de Victor Frankl no, no hablaba uno un libro para adolescentes ese es el que mencionaste entonces El hombre en busca del sentido sí, un adolescente quizás entrando a la universidad le va a encantar perdón entonces vamos a la pausa gracias Elaine hasta luego gracias el segmento de finanzas personales es presentado gracias a el amigo que te ayuda a crecer después de una pausa comercial volvemos con más de Con Criterio aquí en el 88.9 siempre me acompaña el sabor de mi tierra al despertar y su aroma envuelve el día con una esperanza más el café que muera el mundo ¿Quieres comprar o venderlo? ¿Quieres comprar criptomonedas? Coincaex es la manera más fácil rápida y segura de adquirir o vender criptos somos líderes en Centroamérica en compra y venta de Bitcoin regístrate en www.coincaex.com y comienza a generarle valor a tu esfuerzo llámanos al 2508-8774 coincaex.com facilitamos el intercambio en Biosoluciones te damos soluciones haz tu cita o cotiza tus exámenes de laboratorio por WhatsApp al 5841-1540 Biosoluciones la mejor tecnología al mejor precio Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso continuamos con más de Con Criterio aquí en Fabulosa 88.9 Con Criterio ahora queremos hablar con ustedes sobre un tema que bueno a mí especialmente me interesa me llama la atención pero creo que a muchos de ustedes les va a interesar también vamos a hablar de de cirugía plástica de los procedimientos más comunes de los usos que tiene más allá de de lo auténticamente estético en en una sociedad como la guatemalteca le damos la bienvenida al doctor Rolando Olmsted él es cirujano plástico y cráneo maxilofacial del centro médico bienvenido doctor Olmsted ¿cómo está? Buenos días Juan Luis ¿qué tal? ¿cómo está? Un gusto tenerlo con nosotros Igualmente Comencemos la la conversación ¿qué tanto ha crecido la demanda de de la cirugía de la cirugía plástica? ¿qué qué qué es lo más demandado y y sobre qué bases ese embellecimiento de reconstrucción es querer cambiar el aspecto o muchas veces hay una necesidad más allá de la belleza en sí misma sino el sentirse es decir hay un impacto psicológico en la persona cuando hablamos de de cirugía plástica ¿en qué pensamos realmente? Realmente la mayoría cuando oye hablar de cirugía plástica lo interpreta directamente a estética pero la cirugía plástica incluye muchas áreas como lo menciona Pedro desde la cirugía cráneo marxiofacial que trabajamos todo lo que es la traumatología facial las correcciones congénitas y todas las lesiones post cáncer son reconstrucciones la cirugía plástica incluye reconstructiva y estética y realmente como decía un profesor en toda cirugía estética también hay cirugía reparadora estamos reparando muchas veces relaciones una persona que no se siente cómoda con una parte de su cuerpo y la que la cirugía plástica pueda modificarlo para que ella socialmente pueda responder y actuar mejor con su pareja con amigos con el círculo como ella se maneja es una cirugía reparadora así lo tomamos y realmente así es Doctor y usted dijo ahora que la condición puede ser muy subjetiva me gusta mi nariz no me gusta mi nariz me gustan mis párpados no me gustan mis párpados pero cuando es cuando esa persona debe decidir que necesita un procedimiento estético entre el no gustarme gustarme arreglarme a dar ya ese paso ¿qué es lo que lo marca? Realmente es la incomodidad en su en la forma del cuerpo que él quiera alterar una persona lo puede alterar inclusive siendo menor de edad con claro con autorización de los padres y después de que sea evaluado por nosotros muchas de estas áreas que usted mencionó también son áreas funcionales muchas veces trabajamos de la mano con otorrinos con narices que tienen una deformación del séptum y que le impide respirar normalmente entonces entra el otorrino trabaja todo lo que es una septoplastía y una turbinectomía para mejorar la entrada de aire y nosotros hacemos el área estética y trabajamos muy de la mano en una pléfaroplastía que son párpados mucho de esto ya es funcional tenemos muchos hombres que antes no se aproximaban a la cirugía estética consultando por esto realmente forma áreas los párpados al caer la piel en que ya no percibe la luz como antes que empiezan a leer levantando la cabeza etcétera es una cirugía que creo que todos vamos a necesitar en un momento dado ¿verdad? Doctor lo que usted nos está diciendo en realidad es que tendemos a ser simplistas al ver solo frivolidad o banalidad en la en la cirugía estética cuando en realidad hay mucha corrección y mucha digamos ¿cómo debo decirlo? mucho tratamiento terapéutico o necesario en buena parte de estas cirugías me sorprendió especialmente que usted hablara de cirugía reconstructiva post cáncer sí por ejemplo una de las cirugías que hacemos mucho es entrar junto con el cirujano oncólogo cuando retira una mama con cáncer y en ese momento desde ese momento es la primera fase de reconstrucción colocamos expansores de piel o de una vez hacemos una rotación de un colgajo etcétera esa es una de todas las cirugías pero cirugías mandibulares cirugías oftalmológicas todos conllevan una resección que nosotros podemos mejorar para el paciente es la reconstructiva después de de una de un cáncer de mama eso lo he escuchado doctor ¿cómo sé que la cirugía plástica que voy a tener es segura? porque así como estamos hablando de una tendencia así como estamos hablando de las personas tienen la necesidad también tenemos que mencionar que se escuchan historias que no son agradables sobre las cirugías plásticas ¿cómo me garantizo que la que yo voy a tomar es segura? nosotros en el centro médico estamos trabajando un programa que tomamos exactamente ese nombre cirugía plástica segura tratamos de que se haga conocer y que el paciente pueda exigir una cirugía que yo le llamo triple A estamos trabajando con cirujanos plásticos reconocidos que hay una manera exacta de poder decir este es un cirujano plástico entrenado y reconocido en Guatemala eso lo hace universidades que tienen la capacidad de reconocer estudios en el extranjero ya que en Guatemala no tenemos escuelas de cirugía plástica luego de ser reconocido va al colegio de médicos y entonces ser reconocido como un especialista esos son los dos puntos para poder decir que este es un cirujano plástico reconocido y entrenado el cirujano plástico y la estética y la plástica es lo mismo la plástica se utiliza para la estética y para más cosas y la estética exclusivamente es belleza ¿cómo entender estos dos términos? cirujano plástico cirujano estético o la plástica y la estética el cirujano plástico el título que recibe al graduarse es cirujano plástico estético y reconstructivo luego puede hacer uno otra área en especial yo hice además hice cirugía cráneo maxilofacial hay quien se dedica a quemaduras una área noble increíblemente grande de trabajo demandada doctor hay mucha demanda hay mucha demanda de reconstrucción a partir de quemaduras en un país como Guatemala muchísima aquí tenemos a la doctora Lourdes Santizo que dedica su vida a los niños quemados en el rúdbel y que ha levantado esa unidad enormemente actualmente se está construyendo la asociación de cirugía plástica para pacientes quemados es una área exigente económicamente grande es posiblemente el paciente que es más caro y el que más sufre es un área muy grande en Guatemala Doc hay una sensación yo creo que equivocada de la medicina en Guatemala aquí hay una cantidad de médicos especializados de verdad en el tratamiento de muchísimas cosas por ejemplo seguramente un médico de Austria en su vida ha tratado un balazo aquí cualquier médico ha tratado 200 balazos en el tema de la cirugía ocurre igual el tema del trabajo que ustedes hacen donde los posiciona porque muchas veces uno piensa no yo me voy a Suiza a reconstruirme la nariz o la mandíbula me da igual porque allí son unos expertos y a lo mejor es el primer caso que tratan en Suiza ¿qué experiencia tienen aquí ustedes los doctores en su caso con la reconstrucción masilofacial en el caso de otros con otras con otras especialidades que nos nos posicionan como un país receptor de personas que quieran acceder por estética o por plástica a este tipo de intervenciones desde que somos estudiantes eso no lo tienen otros países nosotros estamos por necesidad en los hospitales públicos trabajando con pacientes desde que estamos en el cuarto año y cuando entramos a las residencias tenemos una cantidad de pacientes a la que no nos damos abasto aún ahora con tantas facultades de medicina en mi tiempo habían dos y ahora estamos casi en seis o siete no nos damos abasto para trabajar esto entonces llevamos una experiencia muy grande al momento de realizar estudios fuera al comparar nuestra experiencia como les digo desde estudiantes o desde médicos grabados ya con especialidades en cirugía llevamos una ventaja grande en lo que es el tratamiento no solamente de experiencia sino créanme que en el tratamiento del paciente como ser humano eso nos diferencia bastante que impactante doctor saben que me sorprende Pedro Juan Lisi y doctor Romsted que hablamos por supuesto de la cirugía estética pero inevitablemente la plática nos llevó a hablar de aquellas cirugías estéticas que se presentan en otras circunstancias usted nos habló de los pacientes quemados nos habló de esta médica guatemalteca que está desarrollando una gran labor en la unidad de pacientes quemados y finalmente usted remata con el sentimiento del paciente que profundo puede ser un tema que de entrada uno se lo puede tomar por banal sí creo que es una de las áreas en nuestro caso como médicos que sentimos mucha mucha satisfacción de tratar un paciente y créanme no solamente con cirugía reconstructiva cirugía abdominal una paciente que ya tuvo dos tres hijos y su cuerpo cambió totalmente se mira banal hacer una lipospiración una liposcultura una abdominoplastía no es así realmente esa madre dio su cuerpo para nosotros los hombres es un poquito más sencillo pero para las mujeres que cambian totalmente su cuerpo por sus hijos nosotros vemos una cirugía reconstructiva les estamos reparando la vida para que reinicien con salud y con autovaloración y además entra dentro de vamos a decir de la ética individual de sentirse bien o sea hay un efecto psicológico que incluso puede ser preocupante de la persona que se ve obesa con más vientre con los senos caídos con los parvas es decir no solo es belleza superficial si cabe la expresión es un tema de felicidad y conformismo con uno mismo que a fin de cuentas le sirve para proyectarse en el trabajo con su familia creo que va más allá de esa superficialidad que muchas veces le damos así es hay una hay un área relativamente nueva que se está trabajando y que también es altamente satisfactoria para nosotros los pacientes post cirugía bariátrica son pacientes que llegan pesando 300 400 libras y luego de la cirugía bariátrica pierden 100 200 libras a ellos necesariamente tenemos que hacerles prácticamente un traje nuevo estamos hablando de brazos pechos abdomen piernas etcétera pero la calidad de vida que adquieren son otras personas totalmente son personas que pasan de ser diabéticos a ser ex diabéticos ex hipertensos y que pueden llevar su vida con ropa nueva con esa autoestima cambiada totalmente es algo que también nos llama mucho a trabajar con ellos doctor muchas gracias por acompañarnos esta mañana en radio con criterio nos ha movido usted a pensar mucho en torno a la cirugía plástica la cirugía reconstructiva a las necesidades en el plano médico y también a las capacidades que hay en nuestro país que tenga usted un buen fin de semana ya hoy es jueves muchas gracias por estar hoy con nosotros gracias Juan Luis un saludo Pedro Claudia chao doctor fabulosa 88 9 está presentando con criterio ya regresamos padeces falta de agua en la zona donde vives infórmalo en con criterio y obtén la respuesta de las autoridades a tu reclamo escríbenos al whatsapp con criterio 51 55 73 64 o al facebook con criterio embutido santa lucía te invita a celebrar con nuestros productos pavos piernas de cerdo y nuestro famoso jamón virginia todo a la puerta de tu hogar contáctanos al whatsapp 41 51 87 68 y haz tu pedido embutido santa lucía en tu mesa todo el día iluminarte desde hace más de 40 años fabricando velas de la más alta calidad con aromas colores y diseños que iluminan cada momento de tu vida cada rincón de tu hogar creando experiencias cálidas y agradables visítenos en instagram y pinterest como iluminarte gt o llámanos al 22 26 46 00 22 26 46 00 iluminarte iluminamos cada momento de tu vida en concriterio si la razón es antes que la emoción la información el debate y el análisis van primero pero ya estamos en diciembre y los buenos deseos para todos nuestros oyentes ya están listos es hora de abrir nuestros corazones y así juntos disfrutar de esta temporada felices fiestas les desea claudia pedro juan luis y todo el staff de concriterio cuando eres feliz quieres que cada instante dure toda la vida por eso en el irtra nos esforzamos cada día para que cada momento que vivas sea el mejor momento porque sabemos lo que vale cada minuto de alegría por eso somos el mejor lugar para ser feliz porque aquí tienes todo vacaciones paseos fiestas y diversión como siempre lo soñaste ven a vivir tus mejores momentos en el irtra la tierra del sí se puede y traes felicidad estamos de vuelta con más del programa líder de opinión en nuestro país con criterio por fabulosa ochenta y ocho nueve oyentes con criterio whatsapp cincuenta y uno cincuenta y cinco siete tres seis cuatro miren que bonito este mensaje Patricia nos dice nuestros médicos son únicos la unidad de quemados del Roosevelt es muy buena y la de Amatitlan excelente oyentes con criterio a partir de esta conversación con el doctor Olmsted nosotros vamos a hacer una cobertura sobre esas unidades de atención a pacientes que sufren quemaduras y ojalá vamos a hacer un un programa en este mes de diciembre que se enfoque en prevenir esas quemaduras supongo que un volumen relevante de las quemaduras grandes provienen de este mes por la cercanía con el fuego los cohetillos hay muchas razones para que puedan incrementarse las quemaduras en estos días vamos a enfocarnos en eso Lizette dice excelente entrevista con el cirujano plástico por esa y mucha más me encanta escuchar este programa sigan adelante tengo entendido dice Argelia que también hay problemas psicológicos que resolver en las personas que no se aceptan tal cual son cierto bueno hayan puesto un ejemplo de personas obesas pero vamos hay otra de personas que no se ven no se sienten cómodas con su aspecto y evidentemente están en su derecho de modificarlo bueno hay también comentarios anteriores respecto al a la manera de votar y al 51% que se requiere el voto nulo no tiene que ver con ese tema pero 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 también 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 siguen comentando Carlos hace un comentario Pedro dice que gran profesional de la cirugía y que gran persona es el doctor Olmsted dice él eso también mira Miriam dice por la vía de YouTube me interesa por mí ya tuve tres hijos y mi cuñada que le hicieron una operación por tener cáncer de mama es decir hay mucha gente es la reconstrucción después de la este tipo este tipo mucha que fácil que con qué facilidad criticamos nosotros a muchas personas que se someten a cirugías estéticas y qué otra perspectiva nos da el doctor ¿verdad? sabes que eso fue lo que me me gustó de la entrevista porque sea estética o no sea estética tiene una carga banal para nosotros yo debo decirlo así lo digo en los micrófonos con arrogancia puede uno emitir criterio conclusiones o formarse prejuicios pero él él nos llevó al punto donde dijo que una persona que se está viendo no se gusta y empieza a tener problemas de interacción con los demás su problema puede llegar a ser más más grave o crónico sí pero hay otra cara de la manera también yo eso lo acepto y creo que lo hemos comentado hay cirugía reconstructiva es una parte hay cirugía plástica de belleza eso es otra parte pero yo creo que hay una tercera que no hemos comentado y esa tercera yo sí soy más crítico que con las dos anteriores que no lo soy en absoluto es la cirugía plástica exagerada que también la hay también la hay o a la moda o para entrar a ciertos círculos aquella película de sintetas no hay paraíso no es por gusto es toda una crítica de una sociedad como en la colombiana y la venezolana que empieza a poner pero no empieza por estética empieza por costumbre que es distinto claro la costumbre termina creando una estética empieza a poner senos artificiales a sus hijas de 14, 15 y 16 años como regalo de 15 años porque culturalmente ese es el formato de aceptación a mí me parece que esa tercera o sobre todo mujeres que se ponen unos traseros realmente como te diría yo exagerados o unos labios yo si soy un poco crítico de esa cirugía estética a la moda no de las otras de la de belleza y de la de y de la reconstrucción de estas si me si me perturba un tanto pero creo que esa que nos perturba ha creado los prejuicios con los que nos acercamos al tema ¿por qué? porque es la que domina en las telenovelas porque es la que denomina domina en las series y es la que las revistas y los medios de comunicación le han dado importancia pero la mastectomía que él lo mencionó las pacientes que necesitan una reconstrucción allí no estamos hablando de ninguna banalidad sino de una necesidad en eso yo estoy de acuerdo que ocurra pero también estarás conmigo que hay una cirugía no sé si denominarlas excesivas que generan unas dinámicas de si ¿verdad? si hay Argelia Chilín dice no criticó las personas que deciden hacerse cirugía estética mi hermana lo hizo y eso mejoró su forma de quererse muy bien pero también hay personas que sufren accidentes y requieren de cirugías de ese tipo y son las menos contadas esas son las menos y son las más importantes que lo que el doctor decía la cirugía reconstructiva en ocasiones son a las que menos se refiere uno y esas son las más fundamentales te puedes ver feo pero no te puede faltar un trozo de mandíbula pongamos un ejemplo yo creo que hay una labor una labor muy interesante pero bueno pero pienso que también deberíamos hacer una cobertura ya estoy pensando yo en enero pero deberíamos hablar también de realmente sin senos no hay paraíso o esta tendencia que tenemos o que existe en no solo en nuestra cultura en muchas otras de incrementarse los senos para las mujeres ¿qué significa? ¿qué tiene detrás? y por el otro lado ¿qué implica? realmente se carga la estructura digamos corporal de la persona con un peso para el que no estaba diseñada genéticamente hay muchas cosas que a mí me llaman la atención en torno a es muy latino Juan Luis y me gustaría hablar con psicólogos o con alguien que haya atendido a personas antes y después sobre este tema ¿no? es muy latino en Europa estas conversaciones no se dan tanto en Europa bueno ya que ha sacado la conversación en Europa los senos femeninos suelen ser más pequeños que los senos latinos tipo colombiano venezolano o algo así y no existe no existe esa cultura de incremento del seno no existe o no existía cuando yo vivía allá aquí si existe cuando digo aquí me refiero más en Colombia si existe culturalmente una necesidad de seno grande ¿por qué? quizás porque culturalmente los hombres se han acostumbrado a ver senos grandes y entonces es sintetano y paraíso es decir si no tienes esa dimensión ya no eres vista como una mujer ¿verdad? culturalmente que esto no es una cuestión digamos natural bueno digo que a los hombres nos atraigan los pechos grandes yo en Europa no he visto no he visto ese tema en Europa tú ves a las modelos yo me acuerdo de las ¿cómo se llaman las alemanas que se ponen esos trajes ¿cómo se dice? tradicionales del sur voluptuosos no pero por ejemplo tú ves las modelos que desfilan París Madrid son modelos de 1.80 senos pequeños y talla 4 no sé o 2 o la que sea es decir pero esa es la estratosfera ¿no? ¿perdó? esa es la estratosfera quiero decir eso es así como una cosa muy sofisticada y elevada bueno creo que este es un tema para discutir sin duda da para hablar lo que no vamos a decir es como nos gustan a nosotras así que nos vamos a corte antes de que se te escape que conste que yo no tendría problemas con eso pero nos vamos a corte y tengo tengo un mensaje que trasladarles el fútbol se disfruta con amigos en vivo y en el mejor palco que puedas imaginar Oceana pantallas gigantes y mucho ambiente junto al mar señoras y señores disfrutar este fin de semana del mundial junto al mar reserva al 7 9 6 4 29 0 0 fabulosa 88 9 está presentando con criterio ya regresamos los apasionados del fútbol ya están jugando en el mundial del millón van rural juega tú también apoya tu selección y si aciertas con los dos equipos y el marcador de la gran final podrás ganar desde 10 mil hasta un millón de quetzales adquiere tus boletas por solo 10 quetzales en app van rural van rural virtual agencias y cajas van rural celebremos celebremos los 75 años de piedra santa y el regreso de filgua presencial piedra santa te invita a conocer las últimas publicaciones y novedades de las mejores casas editoriales a nivel internacional ensayo literatura divulgación literatura infantil y juvenil te acompañarán este fin de año visita nuestro stand y disfruta las actividades culturales para niños niñas jóvenes y adultos con autores de guatemala suecia y el salvador cervecería ambed guatemala te trae la fórmula para las fiestas perfectas consumo moderado beber mucha agua y comer mientras te diviertes sobre todo evita el volante Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso continuamos con más de con criterio aquí en Fabulosa 88.9 Buen Vivir Este segmento es presentado por Productos Himalaya porque el mejor cuidado proviene de la naturaleza Claudia nos trae la primera recomendación del Buen Vivir miren les voy a contar que vi esta película porque apareció entre las recomendadas de Netflix y yo cada vez que Netflix las recomienda a veces tengo dudas de seguir la recomendación porque digo bueno tienen interés de sacar su contenido y hacerlo y hacerlo más popular porque no no es recomendación así orgánica de otra persona pero sí le di play y vi las nadadoras es una hermosa película ustedes van a ver cómo estas nadadoras que están que son entrenadas por su papá en Siria claro que sí en Siria te muestran la vida de gente normal allá en Siria bajo ataques y cómo ellas siguen ese entrenamiento están en en la selección nacional el sueño es ir a representar a Siria en las olimpiadas sin embargo las condiciones políticas y económicas van a impedirlo y ellas van a emprender un viaje en donde van a dar las brazadas más largas y potentes de su vida para poder seguir adelante se las recomiendo oyentes con criterio luego luego participaron en las olimpiadas creo que con Alemania o sea una de ellas la pequeña eso está basada en una historia real campeona está basada en una historia real y lo que me gusta es que le muestra la vida de la gente común como nosotros pero el nivel de afectación y de impacto que puede tener un conflicto político un conflicto geográfico voy a decir entre comillas pero un conflicto de poder sobre todo Claudia te atrajo a la película el hecho de que tú practicas la natación ah sí me llamó mucho la atención por eso porque al final uno termina viendo cómo entrenan cuando llega a entrenar a Alemania uno se da cuenta las cámaras para desarrollar fuerza en el nadador que es impactante Juan Luis la verdad es que se queda uno googleando qué significan esas cámaras cómo los propulsan cuál es el nivel de fuerza nadar contra la corriente pues para mejorar la abrazada Don Pedro Trujillo ¿qué nos recomienda el día de hoy? Bueno lo mío es muy sencillo y alguien diría eso ya lo sabía pero hay que ponerlo en práctica es el ingerir fibra pero no a través de los alimentos porque entonces te vuelves loco y te vuelves loco porque tienes que hacer una relación de qué tienes que comer que tenga fibra entonces para evitar eso y comas lo que quieras yo todas las mañanas lo llevo haciendo desde hace tiempo me tomo un vaso en ayunas con una cucharadita de fibra entonces la fibra ¿y cuál fibra escoges? No, no una fibra natural sin sabor insípida es una fibra insípida que venden en cualquier tienda de productos de estos naturales oiga deme una libra de fibra te dan una libra sin sabor bueno yo la tomo sin sabor entonces la puedes mezclar con lo que quieras yo la mezclo con agua y te la ves todas las mañanas y eso te genera una sensación de limpieza muy interesante sobre todo estomacal e intestinal además de otras cuestiones no me preocupo por ver si tengo que comer pan integral si tengo que comer menos A menos B porque tengo que comer fibra sino que le meto las fibras al cuerpo sé que es una tontera pero creo que genera un estilo de vida sano muy interesante miren yo les traigo una recomendación que les va a parecer de lo más pedestre pero sobre todo después de la fibra no viviendo en Guatemala me ha resultado utilísimo yo soy de los que se mete a los intestinos de la terminal y me encanta el mercado de la terminal y me he encontrado en en el puro interior de la terminal por donde están las semillas y donde están los las especies estancos o puestos que le venden a usted los chiles mexicanos que aparecen en muchas de esas recetas que usted ve en TikTok o en Instagram o en algún otro sitio al hablar nosotros español pues nos llegan muchos de esos muchos de esos recetarios en donde hacen por ejemplo salsas con con diferentes chiles ¿qué le parece a usted que allá dentro de la terminal exactamente enfrente de donde se venden las las semillas usted puede encontrar pero le estoy diciendo por pocos quetzales cuatro onzas de chile morita de chile de árbol de chile chiltepín seco la verdad que me parece un hallazgo si lo comparo por ejemplo con los precios de estos productos ahí en la terminal con los precios que puedo encontrar en las tiendas especializadas que hay algunas en la ciudad de Guatemala y en otros sitios pero usted puede encontrar gran cantidad de chiles secos por supuesto en la terminal chiles de origen mexicano que pueden hacerle mucho más interesantes las salsas que usted le añade a su comida ahí está el chile chilín es el único que te ha faltado ¿qué tal cantidad de chiles puede uno encontrar en un árbol no sé dónde pero bueno sea con los chiles que le da un sabor a la comida especial sea con la fibra que genera una digestión mejor y cuando ya esté usted cómoda sea con la película que doña Claudia nos ha puesto puede tener una mejor vida un mejor vivir tómese su tiempo para recrearse en usted mismo primero con la cirugía esta plástica o estética luego con la comida las películas y otras cuestiones volvemos con los comentarios finales antes de decirles adiós buen vivir este segmento es presentado por productos Himalaya porque el mejor cuidado proviene de la naturaleza fabulosa 88 9 está presentando con criterio ya regresamos ya se siente la emoción del mundial juega tú también y gana en el mundial del millón banrural adquiere tus monetas por solo 10 quetzales en app banrural banrural virtual agencias y cajas banrural y si aciertas con los dos equipos y el marcador de la gran final podrás ganar desde 10 mil hasta un millón de quetzales juega a ganar con banrural siempre me acompaña el sabor de mi tierra al despertar y su aroma envuelve el día con una esperanza más capeuleu capeuleu el café que muera el mundo padeces falta de agua en la zona donde vives infórmalo en con criterio y obtén la respuesta de las autoridades a tu reclamo escríbenos al whatsapp con criterio 51 55 73 64 o al facebook con criterio cuando eres feliz quieres que cada instante dure toda la vida por eso en el irtra nos esforzamos cada día para que cada momento que vivas sea el mejor momento porque sabemos lo que vale cada minuto de alegría por eso somos el mejor lugar para ser feliz porque aquí tienes todo vacaciones paseos fiestas y diversión como siempre lo soñaste ven a vivir tus mejores momentos en el irtra la tierra del sí se puede y traes felicidad estamos de vuelta con más del programa líder de opinión en nuestro país con criterio por fabulosa 88 9 aquí hay un mensaje muy muy bonito de carlos carpio dicen yo ya vi las nadadoras he decidido que si veo gente en las calles que evidentemente son migrantes en camino trataré de ayudarlos ese es el mensaje principal que bonito qué bonito mensaje qué bonito qué bonita idea le movió a bueno a pensar esa película que nos sugería Claudia Catalina nos dice respecto a la discusión que teníamos en materia de cirugía plástica y el tema de sin senos no hay paraíso ahora resulta dice ella que las colombianas por costumbre nos ponemos se nos vea pues es cierto que Colombia tiene un alto nivel de cirugías plásticas solo por belleza y que mucha de nuestra cultura gira en torno de la belleza pero no en mi familia nadie por costumbre le han puesto senos y claro que hay más connotaciones en cuanto a belleza para gustarle a los narcos por el otro lado Eugenia de Valdés nos dice importante el tema que han tratado de la cirugía estética y como el medio hace presión en las mujeres especialmente me agrada su cobertura de los temas y Eugenia usted nos abre hacia un ángulo que es bien importante de tratar también cuánta presión existe sobre las personas respecto a esas a esas cirugías cuando son estrictamente estéticas Carol Lemus nos envió una foto muy bonita de otra vez un arco iris sobre el valle de la ciudad de Guatemala me pregunto desde dónde la toma miren miren la vista de ella parece un edificio en vista hermosa Claudia será una oficina será su residencia pero qué hermosa vista la que la que tiene miren les tengo que leer bueno Claudia González aquí está diciendo Pedro mucho cuidado cuando vaya al concierto de Bad Bunny porque las personas no son los más cuidadosos ni los vacunados se cubran hay mucho frío eso es verdad aquí ya es una buena chumpa para evitar para evitar el frío más vale entrar en calor él ya está listo que pase el frío en su playlist solo tiene Bad Bunny para ir a cantar hoy me compré una gorra me compré una gorra del último disco de Bad Bunny que es un corazón con unas manos ya lo dije ayer entonces no me la voy a poner pero me la compré qué bonito este mensaje de Beatriz de Vélez vuelvo a confirmar que estoy en el programa correcto ustedes tres hablan de todos los temas y siempre de una forma profesional muchas gracias por ese mensaje Beatriz de Vélez y también Sergio dice felicitaciones por su anterior entrevista de la cirugía plástica para mí debería de hacer un programa con respeto al cambio de sexo en niños dice adolescentes algo que al menos para mí es grave dice Rocío Briss buenos días empecé tarde en la entrevista podrían darme el nombre del doctor que entrevistaron ya le contestó Pedro Trujillo ya le contestó fíjate que esta pregunta que hace el oyente tiene una trascendencia mayor el cambio de sexo es mentira el otro día estoy viendo un programa jurídico médico al respecto el cambio de sexo es mentira lo que te cambian es la forma del sexo para que parezca el sexo contrario pero es mentira no existe tal cambio de sexo en su concepto de puridad semántica entonces si tú tienes un pene te lo cortan y te hacen una especie de vagina una especie pero no tiene nada que ver con una vagina y viceversa y entonces salía una persona operada que justamente generaba esta dinámica de conversación y decía no, no, no es decir lo que hace es si eres un hombre que te sientes mujer o quieres cambiar a mujer lo que hace es cortarte el pene y hacerte una especie de reconstrucción vaginal pero no es una vagina el cambio de sexo en sí mismo no existe como tal es una idea equivocada y genera dinámicas de falta de comprensión suficiente porque muchas personas esta persona era una de ellas pensaban que este cambio de sexo implicaba un cambio cuando realmente lo que hay es una adaptación al sexo me parece una una conversación interesante por cuanto de claridad conceptual termina poniéndose sobre la mesa bueno a mí también me parece interesante pero creo que es una conversación que tiene que priorizar la opinión de quienes protagonizan esas transformaciones a mí me cuestan mucho esos temas saben me parece que hay un tema relevante que no hemos mencionado y es que el diario El Faro 15 miembros del diario El Faro el diario digital de El Salvador han presentado una demanda contra el fabricante del programa espía Pegasus en una corte federal de Estados Unidos la denuncia fue presentada por Knight Columbia contra contra NSO Group que es la la firma que ampara a este programa Pegasus a quien se acusa de violaciones a la ley de abuso y fraude informático recuerde usted que el gobierno de Nayib Bukele ha utilizado el programa Pegasus para espiar a estos periodistas salvadoreños que interesante la forma en la que en la que no solo se está defendiendo sino está contraatacando el diario El Faro con una demanda que puede costarle una gran cantidad de dinero a esta firma en Estados Unidos ahora no entiendo muy bien claro no he leído la demanda ¿por qué se mata al mensajero? es decir ¿la demanda es contra el programa o contra quien usa el programa? es como si tú haces es contra el programa que lo que permite es espiar a personas como periodistas bueno no permite vamos a ver espera es como una pistola una pistola no permite matar a niños abandonados una pistola es un arma la pregunta es ¿por qué la demanda es contra el programa y no contra quien utiliza el programa el programa sirve para espiar pero no para espiar periodistas en particular sirve para espiar a quien sea el gobierno eso es lo que quiero entender ¿por qué no se demanda al gobierno? yo creo que esta es una entrevista valiosa para desarrollar y una conversación valiosa para desarrollar con nuestros colegas salvadoreños me encanta realmente que el desafío no se dirija estrictamente contra el dictador o contra el autoritario sino se dirija también contra quien le ayuda a convertirse pero es que Juan Luis es erróneo hablar de ayuda no no yo te voy a explicar es que me parece que la forma en como es transmitido hace falta precisión y lo que se le está demandando a la empresa es la identificación de ese cliente que a través del programa lo ha elaborado porque no es un programa que tú compras y lo operas digamos por sí solo a través de esa identificación ellos van a solicitar que se borre el registro del espionaje del que fueron sujetos si es muy distinto se le está llevando digamos a la corte por esa razón concretamente va bueno pues buena conversación para Clara hasta aquí llegamos jóvenes feliz así si lo acepta Pedro Trujillo entonces que tú le digas oiga me espió no sé quién quiero borrar eso es otra historia pero es que como se transmitió bueno yo lo entendí que la demanda está exigiendo a través de la corte a NSO que se revele el nombre del cliente que generó ese espionaje a través de su software uno que se identifique y dos que se destruya están parados por el reclamo de ciertos derechos claro de derechos de privacidad así se lo entiende pero bueno muy bien vamos a despedirnos ya llegamos a las nueve de la mañana gracias a todos los oyentes por acompañarnos y mañana les esperamos aquí a partir de las seis en punto hasta mañana hasta mañana el programa líder de opinión de nuestro país termina así su edición de hoy pero dejamos la invitación para que de lunes a viernes inicie tus mañanas con criterio te recordamos que los comentarios emitidos durante este espacio son responsabilidad exclusiva de sus autores y en consecuencia ajenos a esta estación